No creo yo de ninguna manera que el suicidio sea una salida fácil. Yo, por ejemplo, estoy a favor de que la gente pueda decidir si quiere entrar o no a algo, ¿no? Y la vida no es a huevo. Igual no lo quiero seguir. Ahora, tengo una buena razón. Hay una diferencia entre no quiero vivir a no quiero vivir así como estoy viviendo. Es una gran diferencia. O sea, esta forma de pensar que es refrescante, es demasiado alivianadora. ¿Cómo te ha resultado en la vida más allá de la filosofía que estamos haciendo hoy? Es casi vivo. Nunca definí el éxito. Es algo que hablo en Recalculando al final. Pero en Recalculando hablo de cómo tienes que ir recalculando en la vida. Y cómo la vida te pone cosas. No voy a tener hijos. Estoy embarazada. Bueno, recalculando. O voy a tener hijos. Soy estéril. Madre, recalculando. Voy a adoptar, no voy a adoptar. Si voy a tener, no voy a tener. Uno tiene idea. Si la vida llega y te llueve, ¿no? Y la vida, yo voy a salir a tomar sol. Llovió en Cancún. Pero son mis vacaciones de todo un año. Llovió. ¿Qué haces? Llovió. No puedes ver alguna realidad. Entonces, en la... La oportunidad de vivir es algo maravilloso. Es un regalo hermoso y una oportunidad única para poder experimentar la belleza del mundo y también de nosotros mismos como seres humanos. A través de la vida podemos experimentar la alegría, el amor, la amistad, la creatividad, el aprendizaje y muchas otras cosas que hacen que esta vida sea hermosa. Para muchos, la idea de que la vida tenga un fin es algo aterrador o triste. Pero es importante recordar que la muerte es una parte natural e inevitable de la vida. Pensar así nos puede quitar la ansiedad del futuro y nos permite ver toda la belleza colateral que contiene porque nos recuerda la importancia de vivir cada día con propósito y significado. De amar a quienes nos rodean y de hacer lo que podemos hacer para crear un impacto positivo en el mundo. La muerte nos enseña que la vida es preciosa y valiosa y que cada momento que tenemos aquí en la Tierra debe ser valorado y apreciado. La vida es corta, pero es hermosa. Así que disfrútala mientras dura porque un día, al igual que todos, tú también vas a dejar de vivir. Perdona a los demás y perdónate tú. No le pongas tanta energía a discutir por tonterías. Ama mucho. No te quedes con las ganas de decirle a alguien que lo quieres. Ríete sin pena. Baila sin miedo al ridículo. Canta como si fuera la última vez que lo vas a hacer. Atrévete más. Arriesgate más. Camina, tropiézate, levántate, enamórate, desenamórate y haz todo lo que te dé la gana y te haga feliz. La vida es como una fiesta. Así que diviértete mientras estás en ella y ríete. Llora, canta, baila, juega. Preocúpate menos. Confía más en ti y ten más fe en Dios. Haz todo esto desde hoy, desde este minuto. Y hazlo antes de que ya no puedas hacerlo. Coméntame un viviré y afirma plenitud en tu vida. Afírmalo y recuerda que un día a todos nos va a llegar el momento. Pero hoy aún no es ese momento para ti. Así que mientras tengas tiempo, haz que valga la pena. Sobre esto y más, vamos a platicar con un invitado que realmente no necesita presentación. Es un personaje admirado y querido por mucha gente porque durante muchos años, con sus obras de teatro y otras producciones, ha tocado vidas positivamente. Odín Dupeirón, aquí en Conquista Tu Mundo, el podcast. Con una muy original y refrescante perspectiva de la vida, de la muerte y de todo lo que hay en el medio. Que lo disfrutes. Ya no sé cómo presentarte, con qué honor, qué todo. Qué honor, qué gusto. Qué todo, ¿verdad? Tenerte a ti como a nadie, nadie más. Eres el invitado especial que me gusta tener. Eres ese invitado, mi querido Odín Dupeirón. La verdad sí es un honor y es un placer tenerte aquí hoy porque antes de ser hoy tu colega, vamos a llamarle así, fui tu fan y de tus obras de teatro y de tu libro y de todo. Entonces, para mí es algo, es un orgullo poder estar frente a ti ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Y además, seguro que vamos a aportarle mucho a mucha gente. Así que bienvenido a Conquista Tu Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Afortunadamente bien, regresando de vacaciones, lo cual ya me aliviana mucho. Y entrándole a trabajar, arrancar el año, un año más. Qué bueno. ¿Cómo van las obras ahora? ¿Cuál estás? Tengo todas. Tengo A Vivir, tengo 2222, tengo Lucas, tengo Recalculante, tengo esto C. Las cinco las sigo teniendo. Antes estaba de fijo en los teatros y hace, ¿qué será? Hace siete años ya dejé el teatro fijo y ahora me dedico como cantante a andar dando giras por todas partes. Qué buena onda. Muy madreado, ¿no? Muy madreado, pero mejor. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Pero mira, antes de todo este como éxito en el teatro, porque has durado, ¿cuántos años llevas en el teatro? Dieciocho años lleva A Vivir, que es la que más lleva. Dieciocho años. Dieciocho años. Yo la primera entrevista que vi de ti, supe que hacías voces. Sí. Estabas haciendo doblajes, voces. No, no, no. Como actuación. Sí. No, lo que hacía, doblajes, lo que pasa es que sí, la primera entrevista que a veces había visto fue con René Franco. Sí, sí, sí. Yo fui mopetero de Plaza Sésamo y entonces mopeteaba, nunca hice doblaje, hacía la voz del muñeco mientras lo manejaba, igual que Furcio. Furcio era un muñequito virtual que también lo manejaba yo con sensores en el cuerpo y hacía la voz de esos dos personajes, pero no era doblaje, era actuar con la voz. O sea, te podemos definir como un actor primero. Soy actor, lo que soy, como soy actor. Pero, ¿en qué momento brincas a esta, como a este mundo de dar inspiración, mensajes fuertes? Pues no, no, como el video este, no brinco, me brincaron, yo no quise. La verdad es que me alejo mucho de, no soy coach, no soy psicólogo, no soy motivador, no soy, no soy motivador, segurísimo. Soy actor, lo que pasa es que se nos olvida que los actores antes, los artistas, tenían un discurso, ¿no? John Lennon escribió canciones súper chingonas sobre lo que él pensaba de la guerra y lo que él pensaba de Imagine, lo que él pensaba de no, y escribió un montón de canciones sobre su manera de pensar y después todo se volvió muy comercial en la vida y entonces, pues hay gente que nada más quiere hacer dinero. Pero los primeros actores y los primeros escritores querían contar historias, decir lo que pensaban de la vida y hacían y presentaban su filosofía de vida a través de obras de teatro, de pintura. Y entonces aquí un cuate pintaba a Cronos cortando de las alas a Cupido, porque él pensaba que el tiempo terminaba matando las alas del amor, ¿no? Entonces el padre Cronos, que es el tiempo, estaba mochando de las alas a Cupido y ahí representaba todo un discurso de cómo el tiempo termina por matar al infantil amor absurdo sino madura. No es que fuera de su operación personal, no es que fuera motivador el pintor, es que simplemente está hablando de eso, los miserables de Víctor Hugo. Habla de la condición humana, de cómo el bueno no siempre es bueno y el malo no siempre es tan malo. Sin embargo, tú tienes muy claros tus pilares, o sea, está el miedo en colorín colorado, este cuento no ha acabado. Está el tema del suicidio y el amor a la vida o no sé, su antítesis. En 22-22. Ajá, en 22-22. Hablo del amor en Lucas. Amor en Lucas, todos están las ganas de, pues, vivir como te salga, pero viviendo, ¿no? Sí. Y entonces como que sí le has dado el clavo a estos temas de los cuales hoy vamos a hablar mucho. Y te has vuelto una figura y un referente como en todo este tema de llámenle crecimiento personal o inspiración o lo que sea. Lo que quiero decir es no me dedico a eso, lo que me dedico es ser actor y hacer obras de teatro y hacer libros que hablen de cosas que a mí me gusta hablar, ¿no? No siempre van a ser motivaciones. Por ejemplo, estoy haciendo una obra de teatro y sale ahorita en todas las entrevistas y está cabrón. No soy religioso. Entonces, estoy haciendo una obra de teatro donde hablo cómo dejé de ser religioso, sobre mi creencia en Dios y por qué dejé de creer en Dios y todo este rollo. O sea, si eras. No es. Pues, era como todo el mundo en hacer religiosos. Todos nacemos ateos, pero nos llevan a nuestra casa y nos enseñan que Jesús o que no Jesús o que Dios o que según la religión te toque. Sí, ciertos condicionamientos y creencias. Es un condicionamiento. Si tu familia es creyente, pues creerás en donde naciste. Y tú eras de familia católica. Yo era de familia católica. Católico light no era un catolicismo así de recalcitrante. ¿Y qué te hace como retransformar esa creencia o renunciar a esa creencia? Pues cuestionarla, ¿no? Pues todo, porque crecí con un, o sea, Dios es parte de un cúmulo de ideas familiares que aprendí y que muchas cuestioné y que dije yo no quiero ser así, yo no quiero, no, esto me suena raro, junto con comidas y junto con formas de ver la vida o de definir el éxito o no. O sea, no es como era todo en contra de Dios, que es de repente como la gente lo lee, es todo. O sea, cuestioné todo, que es para mí el éxito comparado a lo que para mi familia es el éxito. Y tú empiezas a alejarte de las ideas que no son tuyas. Que muy poco cuestionamos, ¿no? Las personas estamos educadas a nace, crece, reproduce, te muere. Entre esos, interces, estudia, trabaja, cúmulate. Pero no nada más eso, como nosotros decimos, o sea, no nada más crece, reproduce, te estudia, muere, es como decimos nosotros. Y entonces si tienes una familia que es súper sacrificada y venimos a ser pobres y a sufrir, pues tendrás esa idea. Si eres una familia de todos, somos merecedores de todo y tendrás esa idea. Si tienes una, tendrás la idea que te inculcaron tus familiares sobre la familia. La familia es lo primero. Y ahí va la gente soportando un marido, hijo de puta o una mujer cabrona o unos hijos malagradecidos y respetuosos. Porque pues la familia es lo primero, porque es lo que aprendiste. Pero es lo primero, siempre es lo primero, ¿no? Gente que no se divorcia porque no quiere dejar a mis hijos sin padre. Y hay niños que le dicen a su mamá, ya divorciate de este cabrón. ¿En qué momento vas a ponernos a salvo de este hijo de puta que nos lastima? Pero crecimos con la idea que nos dijeron que la familia, si vienes unos papás que ven de una familia terrible, te van a decir, la familia no es lo primero. Y entonces a lo mejor te pierdes de un hombre maravilloso, de una mujer maravillosa, porque sí hay que hacer sacrificios. Entonces, lo que con todo esto es. Entonces, de lo que yo hablo es de mis conclusiones, de mis propias conclusiones, de lo que yo he aprendido. ¿Qué te detona cuestionar? O sea, ¿la adolescencia, la adultez, una relación, el trabajo? Me detona. Es algo que también me encantaría llenarme la boca de decir, yo siempre estudié. Nada, es un así nací, es como vengo cableado. O sea, yo nací cuestionando. Mi mamá me dice que nací diciendo, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Por qué dijo? ¿Cómo dijo? Tienes que decir, ¿por qué tengo que hacer? ¿Quién dijo qué tengo que hacer? ¿Quién dijo? Nací rebelde, rebelde. Más las circunstancias en las que nací. Que los niños preguntan mucho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú creciste siguiendo preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchos ya se quedan en el status quo y no se siguen preguntando por qué. ¿Te ha funcionado preguntarte por qué? ¿O te ha salido como mucho sobre análisis y dudas y miedos y ansiedad por ese por qué? Siempre me ha funcionado. Me han atacado dudas y miedos y ansiedades, incertidumbres para las que no hay respuesta. Pero hoy por hoy, después de muchos años ya, estoy contento con la incertidumbre. No sé qué va a pasar después de la muerte. No tengo idea. O sea, no puedo decir te mueres y ya. No sé, no me he muerto. Nadie ha venido del otro lado para decirnos que haya algo. No. Entonces, no sé. ¿Te gustaría creer que lo hay o no te importa saberlo? Pues la verdad es que no me importa. O sea, me encantaría saberlo. O sea, en el sentido de que el hombre descubra científicamente y de manera comprobable que hay después de la muerte. Porque teorías hay todas. Teorías hay reencarnación y pasas a otro universo. O sea, ya teorías hay muchas. Y otra especie animal. Pero nunca sabemos. O sea, no hay pruebas de nada. Entonces, creo que sería padre saberlo. Pero no sé qué tan padre sería. Porque en el momento en el que el hombre sepa qué pasa después de la muerte con toda certeza, el significado de la vida va a ser otro completamente distinto. Sí. ¿Cuál es el significado de la vida para ti hoy? Para mí, vivirla. Vivirla. La vida no tiene sentido. Yo creo, yo, Odín Dupeyron, creo que la vida no tiene sentido. No sabemos por qué estamos aquí. Si somos honestos, podemos tener creencias. Está padre. Si tú quieres creer que yo vine aquí porque me pusieron una misión extraterrestre, chido. Si tú quieres creer que yo vine aquí porque a mí Dios me dio la oportunidad y me puso, está bien. Mientras no esté chingando a nadie, está poca madre. Yo creo que realmente, si somos muy honestos, no sabemos qué hacemos aquí. Nos contamos historias, nos inventamos, nos decimos para poder darle un sentido a algo. No sabemos a dónde vivimos, no sabemos a dónde vamos. Y no sabemos para qué estamos aquí. Incluso nos salimos ya de la cadena alimenticia. Ya no somos ni siquiera parte de la cadena alimenticia. Ya nos salimos de todo el ecosistema. Entonces, yo creo que si la vida no tiene sentido, pues ya que estamos aquí hay que darle un sentido a la vida. Gente como tú y como yo creemos en una corriente científica. Nuestro sistema de creencias es científico y siguen siendo creencias. Sí. Y sentimos que estamos aquí por un mero, por muchos accidentes químicos, decisiones de muchas personas. Casualidades. Casualidades y demás. Y eso, a mi parecer, no sé qué opinas tú, pues es hermoso porque es una oportunidad irrepetible. Correcto. Pero habrá mucha gente que a lo mejor pierde como la ilusión de decir, oye, pues a lo mejor en esta vida la puedo cagar y en la otra voy a vivir en un paraíso donde todo se me perdona. ¿Qué opinas de esa creencia que la respetamos, pero pues gente como tú y yo no compartimos? Bueno, opino que, de nuevo, puedes querer lo que quieras. Yo creo que si tienes la creencia de otra vida, pues en esta la puedes cagar. Yo creo que si no tienes la creencia de otra vida, vas a tratar de hacer el mejor esfuerzo por esta, ¿no? Por esta. Porque en la que no, ¿qué tal que no hay otra? Esta gente, recalculando, digo, que la gente dice muchas cosas, pero hay gente que no, por su creencia, no le da medicamentos a sus familiares, o no come cierta comida, o no tiene relaciones sexuales, ¿no? Y lo digo recalculando. Hay gente que no coge, porque en la siguiente vida te van a premiar por ser puro y casto. ¿Quién te dijo que en la siguiente vida? O que te creo que en la siguiente vida te dicen, ¿qué tal? Esta es la de no coger. ¿Pero por qué? Yo no cogí toda la pasada. ¿Por qué? Porque me dijeron que iba a ser casto. ¿Quién te dijo eso? ¿Mi padre? ¿Mi maestro de yoga? ¿Me dijo? ¿No? ¿Quién dice? ¿Cuándo dice? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Este es nuestro turno en la fila y hay que aprovecharlo, ¿no? Y ya si hay algo más, pues ya veremos. Lo descubriremos. O sea, si no, no. Pero no puedes vivir en consecuencia de algo que no sepas. Y también podemos cagarla en esta vida, ¿no? Pues claro. Bueno, pues la vamos a cagar. Eso es inevitable. ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor dice, oye, le he cagado tanto en la vida que ya me duele tanto estar pensando en todos mis errores y todo que su salida fácil es, me quiero quitar la vida. De eso recibo muchos mensajes yo y sé que tú hablas mucho en tus obras, en especial en 22-22 de eso. ¿Qué opinas de esas personas que su autoestima, sus creencias, su educación no les da para buscar otras salidas y piensan en la salida fácil? ¿Qué les puedes decir? Pues mira, lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, no creo yo de ninguna manera que el suicidio sea una salida fácil. Yo creo que el suicidio varía, como todo en la vida. Hay gente que se suicida estratégicamente y lo hace bien. Yo, por ejemplo, estoy a favor de que la gente pueda decidir si quiere entrar o no a algo, ¿no? Y que tienes... La vida no es a huevo. O sea, no es a huevo. No, se murió mi mamá y se murió mi hijo y tengo cáncer y perdí dos piernas y la voy a seguir. No es a huevo. Igual no lo quiero seguir. Ahora, tengo una buena razón. Hay una diferencia entre no quiero vivir a no quiero vivir así como estoy viviendo. Es una gran diferencia. No quiero vivir bajo ninguna circunstancia. No me importa, me vale madres. No quiero que la vida se ponga chida. No quiero porque, no sé, porque tengo un cáncer que me va a terminar matando o porque ya no puedo caminar o porque ya no puedo hacer algo. Entonces, ahí tendría que medirse, ¿no? Hay gente que se suicida porque sabe que va a entrar a la cárcel, ¿no? Y no quiero vivir en la cárcel. Y sé que me espera todo este tiempo, justo o injusto, lo que sea. No estoy de acuerdo y me voy a quitar la vida. O tengo un cáncer que me va a terminar matando. Tengo un caso de una mujer que fue al teatro a 22-22. Dijo, vine a ver la obra que habla del suicidio. Porque hay muchas maneras de suicidarse. O sea, no nada más es matarte. Puedes matarte de hambre. O puedes suicidarte estrellando aviones en unos edificios por tu creencia religiosa. O si lo vemos así, Jesús era un suicida. Él dijo, me vale. Si yo le hubiera dicho, no es cierto, no soy hijo de Dios. Nadie lo mata. Pero tuvo su idea hasta el final, aunque lo fueran a crucificar porque a eso vino a matarse. Hay muchas maneras de suicidarse. Hay muchas maneras de, por una idea, por un ideal, dar la vida por tu hijo. No me importa. O sea, hay muchas maneras de quitarse la vida. Sí. Entonces, por eso el suicidio no siempre es el tema fácil. Pero esta mujer dijo, vine con mi hermana. Tengo cáncer. Llevo tantos años con cáncer, no me acuerdo. Llevo muchos. Y ya no quiero. Ya me dio aquí, ya me dio acá. Ya me pasó aquí, ya me pasó acá. Y ya no quiero más. Ya no quiero luchar. Ya no quiero. No me voy a matar porque no me voy a matar. Pero sí me voy a dejar morir. Ya no voy a luchar contra el cáncer. Porque llevo 10 años con aftas en la boca, sin pelo. No quiero seguir. Esta vida no me interesa. No me interesa vivir la vida para estar acostada en una cama sin poderme mover. Entonces traje a mi hermana para poder decir, déjame en paz. No quiero más terapias. No quiero más quimio. Voy a vivir hasta donde pueda. Y cuando me mate el cáncer, me voy. Y así lo hizo. Después llegó la hermana años después a decirme, duró tanto tiempo mi hermana. Fue padrísimo. Primero no aceptábamos porque es su decisión de no querer vivirlo. Dejó tomar quimio. Viajamos mucho. Y cuando empezó a ponerse mal, pudieron venir los hermanos. Y estuvimos todos. Y murió rodeada de la familia. Ya con droga para que no tuviera mucho dolor. O sea, le estaba quitando más vida el batallar con todas esas quimios y todo que vivir con esa enfermedad y ya cerrar el proceso. El suicidio de repente es como un equivalente a cuando vas a una fiesta. Dices, traigo coche y yo me voy cuando yo quiera. No me tengo que esperar a que todo el mundo quiera irse. Yo me puedo ir si yo quiero. Y no crees que es un desperdicio. En esos casos de cáncer, a lo mejor porque ya es terminal y bueno, no hay mucho que hacer y te toca disfrutar esos últimos días. Pero si es por todo este tema de una ruptura, por un tema de trabajo, por un tema de... No se te hace un desperdicio irte cuando quieras, cuando hay tantas cosas chingonas. Tú lo dijiste, hay pizza y hay canciones y hay paisajes. Y hay chocolate y hay mole y hay seco y hay cosas increíbles. Entonces, lo que trato de decir es lo que dije al principio. No quieres vivir como estás viviendo o no quieres vivir para nada. Porque es diferente. Y cuando la gente hace esa pregunta, dice, a ver, bien, no quiero vivir así. No quiero vivir de la mierda. No quiero vivir asustado. No quiero vivir con el corazón dolido. Así no quiero vivir. Pero eso lo puedes cambiar. Claro. Eso no es la vida. Eso puedes tomar mejores decisiones, renunciar, terminar una relación. O sea, hay cosas que puedes cambiar, ¿no? Y siempre el mensaje para mí será, no te mates por cualquier cosa. O sea, no te mates nada más porque no salen las cosas como tú quieres. De acuerdo. No, no te mates nada más porque sí. O sea, sí creo que tienes el derecho de decir, no quiero. Todo el mundo tiene el derecho. Pero también cuando sabes que tienes derecho de irte, aguantas más. Eso sí. Como cuando haces una fiesta que dices, mira, me puedo ir, voy a aguantar un ratito. Vas a ver cómo aceptar. Si quiero me voy, me puedo aguantar. Y luego se pone bueno y dice, ay, esto fue chingón. Y luego se pone mal y dice, no, ya me voy. Bueno, voy a aguantar un ratito. Vas a ver cómo está. Al fin que me puedo ir. Cuando sabes que te puedes ir. En estos lugares donde está el suicidio asistido, aceptado. Hay gente que llega con enfermedad o que llega con personas de tercera edad que llegan a decir, ya se murió mis tres hijos, ya se murió mi marido, ya se murió todo el mundo, ya no tengo nada que hacer, ya deje de estar aquí, ya no quiero estar. No me quiero esperar a enfermarme, ni me quiero aumentar el metro. Ya estoy bien, tengo ochenta y tantos años. No tengo nada que hacer aquí. Hay un video ahí en TikTok donde está una mamá diciendo, ¡mátenme! Por favor, abuelita, come, ¡mátenme! Ya me quiero morir. O gente que tiene ela, o gente que tiene que decir, ya se trata de suicidar varias veces porque ya no quiere estar. Sí. Pero a lo que voy es, en estos países avanzados donde está el suicidio asistido, la gente llega a pedir y les dan el suicidio asistido y les dan un medicamento para que se maten, les dan la receta para que se tomen su medicamento para la cita, y muchísima gente no cambia el medicamento y no se mata, pero sabe que tiene su pase de salida, sabe que me puedo ir si yo quiero, sin tenerme que ahorcar. Aquí está, me quedo todo un ratito. ¿Y se quedan para ver si funciona o se quedan por ese miedo del dragón que representas en el...? La mayoría de gente que yo conozco y de los casos que he investigado sobre eso, se quedan por, me puedo ir cuando yo quiera, me quedo a ver qué tal está, pero me puedo ir cuando yo quiera. O sea, sienten que agarran de cierta manera las riendas de su vida. Las riendas de su vida. ¿Qué es lo que finalmente tienes? Como en las relaciones, nunca pierdes tu libertad. Esta gente que dices que yo no quiero. Cuando quieras te vas, cuando quieras te vas. Éntrale a una relación, éntrale. Sí, yo creo en la dependencia. Ahora estamos en un asunto, no sé cómo piensas tú, pero estamos en un... No dependas. Depende. Yo dependo de ti para una relación. Dependo de que vengas, de que estés, de que me acompañes a comer, de que te vengas a mí, de que cojamos juntos. Si no, ¿de qué chingos me sirve? Dependo. Y si estamos muy bien y nos llevamos muy bien y cogemos muy rico y estamos poca madre, dependo más porque me la paso más. Y por supuesto que mi bienestar o mi malestar tendrá que estar ligado con la otra persona a la que amo. ¿No? Hasta cierto punto. No de manera enferma, pero sí, dependo de ti. Y mientras más profunda y más chingona es la relación, dependo más. Porque el día que te vayas me va a doler más que te vayas. Pero es como no me voy a comer los chilaquiles, están bien ricos porque luego me los voy a acabar. Pues chíngatelos y luego vas a la caca. No importa. Cómetenlos, disfrútalos mientras los tengas. Cuando sea caca ya no le voy a llorar a la caca. Ay, eran unos hermosos los chilaquiles. Ya no son. Ya es caca. Como aquel que no quiere vender sus dulces porque no sabe qué va a vender al día siguiente. Exacto. Que no quiere vender todo. Es lo mismo. Entonces hay un compromiso. Nunca pierdes tu libertad. Y es lo que la gente no entiende con el suicidio. Es tu libertad. También conocí una pareja que fueron a verme al teatro. Se estaban separando. Nos venimos a ver esta obra juntos porque nos estamos separando bien. Y te hablas mucho del amor y cómo hay que hacer bien las cosas. Y entonces platicando ahí porque esto es en debate. Hago debates. No es que haga consultas con la gente. Y entonces estos cuates me dijeron, no, pues nada, vamos a divorciar. Le dije, pues qué bueno. Lo importante es entender que no es a huevo. Que no se tienen que quedar uno con el otro para toda la vida. Que no se necesite para toda la vida. No es a huevo. Entonces qué bueno que lo hayan decidido. Unos años después me encontré con él afuera de mi oficina. Mi hijo, no se te acuerdas, éramos la pareja que no sé qué. Me acuerdo. Me decía, de ahí nos fuimos a cenar. Dijimos, si nos damos un chance. No es a huevo. ¿Por qué no nos quedamos pensando que no es a huevo? Vamos a darnos la oportunidad a ver si quieres quedarte o me quiero quedar o no. ¿Eran esposos o novios? Esposos. Ok. No nos fuimos todavía. Va. Se han sido los tres mejores años o los dos mejores años. Porque sabemos que nos podemos ir. ¿Será que te dejas de presionar con tanto paradigma social? Es correcto. Sí. Y disfrutas, fluyes. Y fluyes. Y entiendes que hay pedos. Si hay pedos, me voy. Y entonces no haces tanto pedo porque me puedo ir. No es a huevo. ¿Cómo? O sea, esta forma de pensar que es refrescante, es demasiado alivianadora. ¿Cómo te ha resultado en la vida más allá de la filosofía que estamos haciendo hoy? Es que así vivo. Pero ¿cómo la gente no conecta así contigo? Hay gente igual que tú o ellos traen todos sus paradigmas a la mesa y entonces te cuesta conectar con esa persona. Todos traemos todos nuestros paradigmas a la mesa y vas entendiendo cuáles puedes solucionar y cuáles no. ¿No? Y cuáles puedes, con cuánto puedes ir y con cuándo no. Así las amistades, así los parientes, así las relaciones, así los amigos. Y entonces de repente conoces a alguien que, por ejemplo, yo no soy aburridísimo. No tomo, o sea, tomo, tomo muy poco. No fumo. Soy libre de sustancias. Nunca me he metido en nada. Si así estoy como estoy, imagínate si fuera Coco, Moto, Pacheco. Entonces nunca me metí en nada. Primero porque me dio mucho miedo. Nunca fue un asunto moral. No soy religioso. No soy nada. Es un, ¿qué tal que me pierdo? ¿Qué tal que me guste? ¿Qué tal que luego no me puedo quitar de esto encima? ¿No? Yo vi mucha gente de joven encoqueado, sin trozos a la coca o perdiendo el tiempo con la moto. ¿Por qué vamos a hacer? Y dicen, no, yo no quiero esto para mí. Eso a mí me ha salvado de muchas cosas. Yo no quiero esto para mí. Ni en una relación, ni en un estar pedo tirado en el piso. Esto yo no lo quiero para mí. Yo no quiero esto para mí. Ni que me matraten, ni que me traten mal. Entonces no, soy libre de sustancias. Pero entonces te conozco a ti, punto. Y tú fumas, moto. No digo, no, fumo, mata, no. Bueno, a ver cuánto fumas. A ver cómo te pones cuando fumas. Igual le das un lleguecito y no pasa nada. A ver si me puedo llevar contigo. Tú fuma. Sí. ¿No? Igual ven a mi casa y está bien. Si en algún momento te pones pacheco, te pones coca y me pones agredido. Entonces ya entendí que no puedo contigo. Si le das un lleguecito y no pasa nada y estás normal y no tienes que. También. ¿Y este qué quieres o estas decisiones que tomas de qué sí, qué no, con quién sí, con quién no? ¿Las haces a partir de mucho cuestionamiento y un análisis como muy en blanco y negro? ¿O lo haces muy desde el sentimiento y lo que en el momento? Lo que pasa es que una vez que es tu filosofía de vida o la forma en la que eres, pues lo haces. Ya estás habituado. O sea, ya estás habituado a empezar a sacar cálculos de todas las cosas, ¿no? Y no se vuelve menos romántico, ni menos apasionante, ni menos nada. Se vuelve igual de divertido, igual de bueno. Nada más estás más consciente. Es todo. Es como aventarte de un paracaídas a lo pendejo. O aventarte de un paracaídas diciendo a ver cómo viene el aire, cuántos metros son, traigo un paracaídas que me voy a poner. Igual lo disfrutas. Igual siente... Igual siente padre. Dijiste una palabra que me encanta y a lo mejor no quiero sonar soberbio ni nada por el estilo, pero la gente que estudiamos mucho la conducta humana o estudiamos la sociedad, estos paradigmas y todo, mientras más estudiamos y más aprendemos o por lo menos eso creemos más conscientes somos, ¿no? Y luego estás como que siendo consciente en un mundo zombie, inconsciente, que van con esos paradigmas, ese ritmo de la vida, de cumplir requisitos sociales y demás. Y se vuelve difícil, una, conectar con ciertas personas, te vuelves más exclusivo. Y dos, ya no le pones tantas ganas o tanta energía a ciertos modelos de felicidad. Matrimonio, ser millonario, bla, bla, bla. ¿Qué onda contigo en eso? O sea, ¿qué onda con las metas típicas sociales? ¿Cómo las ves tú? O sea, el matrimonio, por ejemplo. Yo nunca las tuve. Ok. O sea, nunca quise casarme. Nunca fue de cuando me case, me voy a casar un día cuando me enamoré. Nunca quise. No tengo, nunca definí el éxito. Es algo que hablo en Recalculando al final. Resumiendo un poco de todo lo que hablo en Recalculando, hablo de cómo tienes que ir recalculando en la vida. Y cómo la vida te pone cosas. No voy a tener hijos, estoy embarazada. Bueno, recalculando, ¿no? O voy a tener hijos, soy estéril. Madre, recalculando. Voy a adoptar, no voy a adoptar, si voy a tener, no voy a tener. Uno tiene ideas. Si la vida llega y te llueve, ¿no? Y la vida, yo voy a salir a tomar sol, llovió en Cancún. Pero son mis vacaciones de todo un año. Llovió, ¿qué haces? Llovió, recalculando. Haz fogatas, sí, exacto. Tienes que ponerte a hacer, ¿no? No puedes velar una realidad. Entonces, en Recalculando terminé diciendo, yo nunca tuve, nunca definí, yo sabía que quería escribir, pero nunca definí si quiero escribir teatro, o libros, o agendas, o poesía, o quería escribir. Yo sabía que tenía algo que decir, pero no sabía si lo que tenía que decir lo iba a entender mi familia, o mis amigos, o el mundo entero, o México, o mi... Nada más escribí. Y nada más tal, no he tenido nunca tipo, ni de altura, ni de cuerpo, ni de nada, ¿no? Trato mi lucha, ahora lo entiendo, muchos años después, pero mi lucha de Chavito fue no definirme, no definirme, no decir, soy actor. No, soy actor, y soy escritor, y soy director, y soy productor, y soy pastelero, si tengo que hacer pasteles, y soy lo que tenga que ser. No soy víctima, nunca soy víctima de las circunstancias. O sea, soy víctima porque soy víctima, pero estoy ahí un ratito y me voy. Nada, me pasó esto, está terrible, y ya, ¿qué sigue? A lo que sigue, vámonos, ¿qué sigue? O sea, vas fluyendo, a ver si más o menos te entendí, vas fluyendo, ves el obstáculo, y según lo que tienes a la mano, decides cómo brincarlo, o cómo disfrutarlo, o cómo dar la vuelta. O cómo llorar las heridas, o cómo decir no se pudo y ya se fue, ni modo, ¿y qué sigue? Ok. No me quedo mucho tiempo en la lamentación, ni en nada. Entonces, de la misma manera, no tengo metas como, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando vean un Oscar, voy a ser feliz cuando me den un premio, voy a ser feliz cuando me reconoce. Yo soy feliz, de entrada, así, disfrutando ahorita mi cafecito, mi nieto, yo soy feliz. Quiero ir por más, voy por ello. Si no llego, voy por otra cosa. Si no puedo, pues no puedo. No fui gimnasto olímpico. Bueno, ni pedo, ya no fui, pues voy a estar de ser otra cosa. Y hice una obra de teatro, funcionó, qué chingón, me amo el teatro. Pero fui mopetero mucho tiempo, hice plaza Césamo, y nadie me lo conocía. Mis amigos que estudiaron la actuación me decían, pero no te ves, y yo, no importa, está padre. Se lo disfrutaba. Me encanta. Lo importante es que te haga feliz a ti, es lo que estoy entendiendo, que te guste a ti y que te llene a ti. Sí, claro. No tanto vivir para afuera, sino para adentro. ¿Y cómo haces para batallar en este, para no batallar en este mundo y para que esto, que esta filosofía tan refrescante que tienes, la puedas hacer a pesar de el tráfico, a pesar de las deudas, a pesar de... Es dentro de la vida. La vida tiene tráfico, tiene deudas, tiene estereotipos, es parte de lo que hay en la vida. ¿Se me explico? Es como si entraras a jugar fútbol y dices, ¿cómo puede servir a pesar de los goles que te meten? Es parte de la vida que te meten un gol. ¿Cómo puedes jugar fútbol a pesar de que te puedes caer y romper? Es parte de la vida. Es parte de jugar fútbol. O sea, el fracaso, el caos, es parte de la vida. Nos venden que la vida tiene que ser perfecta y exacta y cuadrada. No es cierto, la vida es caos. La vida es un caos terrible que de repente cada determinado tiempo va haciendo un poquito de sentido. Y de repente cae dos, tres cosas que cuadran y dices, ah, mira qué chingón, y le damos mucha importancia porque el cuadro es bien bonito. No tiene absolutamente nada que ver. Son puras casualidades, una tras otra. La vida es caos. Que en todo caso podríamos decir que el sentido se lo das tú definiendo qué quieres. Definiendo qué quieres y si puedes eso que quieres. Porque a lo mejor eso que quieres no puedes, entonces quiere otra cosa. ¿Cómo qué? A ver. No sé. Yo me baso mucho en la naturaleza. Es lo que siempre he hecho. Como vuelto a ver a la naturaleza. Entonces ves a dos ardillas y ves que una ardilla se llevó más nueces que la otra porque encontró. Y no ves a la otra diciendo, ¿para qué? ¿Qué justo? ¿Quién fue? Nada. Dice, se embola, se le va a buscar otras. Y se va a buscar otras. Y ya. No estaban estas nueces. Se la ganan. Ves a los pájaros pelear. Si no, se le están lamentando. Y ahí ves a la pobre paloma que ya tiene un muñoncito porque se ponió un cable. Y va y ves con su muñoncito haciendo lo que puede. Nosotros humanizamos mucho esas cosas. Y decimos, mire ese perrito. Es feliz sin tres piernas. Le vale pito al perro tener tres piernas. El perro se conoce sin pierna. Le vale pito. Ay, voy sin pierna. Y si me quedo sin dos, me arrastro. A ver, ¿qué hago? Vive. Sale. No agarra este hueso. Agarra otro. No pude con este ni pede. No pude con este. Voy a ver con quién sí puedo. Y voy a hacer el ato a este chiquito. No pude con este gran danés. Voy a ir a chingar a este otro. Nosotros somos seres humanos y podemos irle vendiendo el agua a los camotes y a los hijos de puta. De preferencia. Pero, si no eres feliz con esto, puedes ser feliz con otras muchas cosas más. Pero ahí viene algo de lo que tú hablas mucho, que es este sobreanálisis y este uso de razón, que debería ser nuestra mayor bendición, se vuelve nuestra mayor maldición. Porque estamos viviendo en nuestra mente sufriendo por la tercera pata, por el muñoncito o las nueces. Porque nos vendieron que somos estos seres especiales que venimos de este mundo a dar una experiencia increíble y maravillosa. No es cierto. Somos una especie más en este pinche planeta que tenemos la capacidad de pensar y de usar herramientas y de comunicarnos, que es una gran ventaja. Y que no nos comunicamos, además. Pero eso nos sirve para que la vida trate mejor. Sí, coincido. O sea, como el teatro te va a ver a los leones y a las panteras y a la chingada. Ahí va. Y entonces, en esto se pone mucho el ejemplo de los sentimientos. Todos son buenos. Todos. Nada más tienes que ver para qué usarlos. Entonces, están las cebras, cuándose las leonas que los vienen a cazar. Y corren todos por un lado. Y entran en angustia. Y vienen las leonas. Y van corriendo. Y de repente agarran una vecina. Ay, ya agarraron la pendeja chinga. Se la comieron. Bueno, ni pedo. Y siguen pastando. No siguen corriendo. Ay, esto es horrible. No se levantan el día siguiente. ¿Te acuerdas cómo estuvimos pastando ese día? Y nos pasó horrible. Ya no puedo ver el pasto porque tengo un trauma. Nada. Si no viven en modo estrés todo el tiempo como nosotros. Nada. Resolucionan. Sigue. No se puede. Vámonos. ¿Qué sigue? Si vives el estrés, he vivido desamor. He vivido estrés. He vivido ansiedad. He vivido muchas cosas. Pero las vivo por lo que está pasando. Las resuelvo y me sigo. A ver, dame algunas clavecitas así como para ser un poquito más odín cada uno de nosotros. A la hora de un desamor. ¿Cómo puedes enfrentar rápido un desamor? No quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo. Buenísimo. Si tú no quieres estar conmigo. Yo quiero estar contigo. Si tú no quieres estar conmigo, ¿cómo? Bueno, pues ni pedo. Y como dices, claro que te duele. Pues me duele, claro me duele. Me encantaría estar contigo, pero si no quieres estar conmigo, pues ni pedo. Ya lloraré, ya veré, ya la chingada. Yo tuve una relación de ocho años siempre recalculando. Digo que lo comparo con un pastel de chocolate. Yo busco un pastel de chocolate, porque yo amo el chocolate y el chocolate me ha dado. Un pastel de chocolate y lo encontré. No mames, qué maravilla el pastel de chocolate. Y comí ocho años. Y de repente te dije, ya no quiero pastel de chocolate. Y la gente inmediatamente dice, ¿qué te hizo? No me hizo nada. Ha sido fantástico todo este tiempo, pero ya no quiero pastel de chocolate. Reenamórate del pastel. Ok, intenta eso nuevo. No, ya no quiero. Ve a terapia con el pastel de chocolate. Exacto. Ponle un poco de crema. Llénalo de chavacano. Ya no quiero. No quiero disfrazar el sabor. Lo que ya no quiero es pastel de chocolate. Ya no quiero. No me hizo daño. Nada más ya no quiero. Y me duele muchísimo no querer, porque ha sido increíble. Y ha sido padrísimo. Y me tengo que separar. Ni modo. Pues tendré que yo, ¿qué hago? Me quedo hasta odiar el pastel de chocolate. Me lo como hasta porque... Que ahí yo te voy a citar a alguien muy famoso. Alguien muy célebre que dijo, tú quieres separarte porque tú no tienes... No tienes que separarte. No tienes que separarte. Al final vamos tomando decisiones. Claro. Según lo que sentimos. Y las buenas decisiones también cuestan. Y las buenas decisiones también duelen. Y las buenas decisiones también tienen un costo. Son más baratas que las malas. O sea, separarme bien desde el amor cuesta, cuesta mucho. Y lloras por putos rincones. Y dices, ¿qué estoy haciendo bien o no? No, es más fácil volverte un monstruo, ponerte el cuerno, que me chingues y ahora sí estoy seguro de que te voy a dejar. Ahora estoy segura que eres un pendejo. No, esperarte, hacerte daño. Tener más pretextos. Cuando simplemente ya no quieres estar y la gente no entiende eso en las relaciones. Puedes ya no querer estar. Ya no quiero. ¿Y cómo separas esto de lo famoso desechable? O sea, oye, ya no quiero estar. Pero oye, llevamos, tenemos dos hijos y aparte queremos, hicimos una casa, una familia y tú ya simplemente no quieres. Pues sí. Pues sí. Pues, ¿qué te digo? ¿Me quedo a juego? No, sí. Digo, que se haga cargo de sus responsabilidades, pero... Y tienes que medir el agua los comodos a la otra persona. Claro. ¿Sí me explico? O sea, si te vas a ir a la primera de cambios, también soy igual. ¿Te vas a ir al primer pedo? Ah, no, pues vete. Sí, ahí sí. Porque no quiero a nadie que nos vaya a quedar a entrar en los pedos. ¿No? Quiero que le entremos... El pedo de la vida es la paradoja y poder movernos entre estas paradojas. O sea, échale huevos y échale ganas y quédate hasta que tengas que ir. No te quedes más del tiempo que no te puedes quedar. Échale ganas, pero no demasiado. Cuando llegue el amor, éntrale. Éntrale, enamórate. Hasta las manitas, éntrale. Cuando se acabe, vete. Salte. Se acabó mi pedo. Te va a doler. Vete. Y lo guarda los problemas. ¿Hasta cuándo le vas a echar ganas? Hasta donde te esté costando más de lo que estás ganando. Como cualquier negocio. Esta relación, esta amistad, esta actitud me está dando más costos que beneficios. Ciérrala. Lo más difícil es cuando te da costo y beneficio, costo y beneficio, costo y beneficio. No, dicen que el pobre restaurante es el que siempre termina tablas que no sabes si cerrarlo o no cerrarlo. ¡Su puta madre! Es lo peor. Es lo mismo con las relaciones. Pero nosotros está peor. Me cuesta muchísimo, me da muy poco, pero es que cuando está padre, no mames. Si no te funciona, si esta actitud no te está dejando feliz, si no te está haciendo, ciérrala. Busca otra. Haz otra cosa. Se puede cambiar 20 veces de todo, de carrera. Cada medio tiempo en tu vida, que es lo que yo le digo a la gente, siéntate y dices, soy feliz. Me gusta mi vida. Me gusta quién soy. Me gusta mi relación. Me gusta mi trabajo. Si la respuesta es sí, felicidades, cabrón, síguele. No, me voy a seguir en mi sala de confort. No, estás bien. Chingón, estás feliz, síguele. Si la respuesta es no, cambia. Cambia de pareja, cambia de trabajo, cambia de ciudad, cambia de sexualidad, cambia de religión, cambia de creencia. Prueba, experimenta, ve, cuestiona. Y si vuelves a encontrarte, quédate un rato más. Y si en 10 años vuelves a querer cambiar, cambia. No lo pendejo, nunca nada lo pendejo. Calculando, recalculando, sin caer en el sobrecálculo, en el sobreanálisis. No, no lo pendejo, con una curva, ¿no? Donde estás viendo, ah, es que pasó esto y esto y esto y esto y por esto quiero cambiar. Ya entendí. Ah, lo que pasó. O sea, entendido. Con cuestionamiento. Con cuestionamiento. Ahora, me encanta tu postura tan objetiva, porque esa es la palabra, es muy objetiva. No es que sea desechable, no es que yo sea demasiado desapegado a todo mundo. No, soy objetivo y tomo decisiones objetivas que sé que aunque me pueden doler, a corto, mediano plazo, van a ser mejores para mí. Sí. ¿Cómo podemos ser más objetivos? Porque la gente estamos ahogándonos en nuestras emociones y en nuestros pensamientos todo el tiempo. Porque no nos enseñan a ver las cosas como son, sino como queremos que sean. Expectativas. Y no nada más expectativas, que también es otra palabra. Pues te digo que no soy mucho coach, no tengas expectativas. Claro que tengo expectativas. ¿Cómo chingos no voy a tener expectativas? Yo tengo una expectativa, lo que pasa es que las expectativas tienen que ser realistas, expectativas realistas. Es decir, si yo hablo a un restaurante y pido que me aparten la mesa a las 3 de la tarde, tengo la expectativa de llegar a las 3 de la tarde y que esté mi mesa en el restaurante. Y si alguien me dice, es que no tengas expectativas, chinga tu madre, aparece una mesa. Ahora, si yo tengo la expectativa de llegar de la nada a que me den una mesa, porque yo soy un depadirón, pues soy un pendejo. Claro. Tienes una expectativa estúpida. Pero soy un depadirón, pero la gente no tiene por qué conocerte, cabrón. Pero me conocen mucho, pero no todo el mundo. Y a lo mejor le cagas los huevos, te conoce, pero le cagas y te va a quitar la mesa. ¿No? No tengas una expectativa absurda, tiene una expectativa realista. ¿No? Yo tengo una expectativa de que mi pareja, mi mujer, mi marido, mi lo que sea, me respete y no me pegue. O sea, esta es la expectativa que tengo. Claro, claro. Y además las puedo hablar contigo. Oye, vamos a salir tú y yo. No, yo quiero salir contigo con dos viejas y un cabrón. Ah, no, entonces no. O bueno, le entro a ver si puedo. Y si no puedo, te digo, ah, ¿sabes qué? Pensé que podría, pero no puedo, ya me voy. Pero no me digas que le vamos a ir tú y yo y luego hay tres cabrones. Espérate, estamos de acuerdo, vamos a llegar a acuerdos. Y cuando tú me digas, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ti, quiero hablar con otros tres cabrones. Ah, bueno, pues veo si le entro o no. O sabes qué, no, yo no puedo. Y vamos siendo acuerdos. Nada más. Y curiosamente, mientras más libre eres, más te quedas en los lugares. Yo soy una persona que hablando de esto y de no definirme nunca, y soy al corillo, y es que soy al corillo, no me defino. O sea, la gente trabaja conmigo 15 años, 14 años, 12 años, 8 años, tengo una relación de 8 años, me he quedado 18 años siendo una obra de teatro. O sea, tengo mucha más estabilidad que la gente que se compromete y se quiere quedar. ¿Crees que se debe a que comulgan con esta visión o los contajes con esta visión como fresca? Y como con cero egos, ceros expectativas. Digo, no sé cómo te va con tu ego a ti. A mí me va muy bien. ¿Sí? O sea, no se te pone... Soy el mejor de los humildes. Lo que pasa es que hay una cosa que puedo diferenciar muchísimo, que es, nosotros los actores llamamos algo la ficción. La ficción es lo que tienes que mantener, es un compromiso que hacemos todos para disfrutar de algo. Entonces, en la ficción, yo hago un personaje que es el ATT, que pone esta mujer que se suicidó. Y entonces el público va y dice, me voy a creer que este es un ATT y que esta mujer se suicidó. Yo sé que no se suicidó. Yo sé que está actuando. Yo sé que no se bebió veneno. Yo estoy cansado. Ahogándose, es actuado. Pero me voy a comprometer a creérmela para disfrutar de la función. Todos estamos de acuerdo, va. Si alguien se le va y dice, ay, no se está muriendo, está actuando. Le van a decir, cállate, pendejo. Estamos aquí en un acuerdo todos, imbécil. Para mantener esta puta ficción. Para disfrutar de la ficción. Y los actores en el escenario, si alguien se le ve el pedo, tratamos de rescatar la ficción. Nos decimos, ay, te equivocaste, pendejo. No. Tratamos de meter toda la ficción. Bueno, nosotros en la vida vivimos una gran ficción. Donde a esto le llamamos mesa y a esto le llamamos un network. Y a ella le llamamos... Y el Oscar es un Oscar. Y la esta de fútbol, esa padrisa. Y el dinero vale. Y la chingada. Y el dinero vale X. Es una ficción que está padre. ¿Por qué está padre? Porque si yo llego a un café, espero que me tragas un café. No una bola de mierda. Porque estamos en el acuerdo de... Pero ahorita la gente está como... ¿Y quién es tu parecimiento que es un café? No soy nadie. ¿Quién dice que esto es un café? Todos nosotros decimos, pendejo, todos los que nos pusimos de acuerdo que esto es un café. Para que cuando pida café no me traigas orines, me traigas café. Es un acuerdo que tenemos todos para sostener esta puta ficción donde no te puedes venir a cagar aquí en medio de todo mundo. ¿Quién dice que no? Todos decimos que no. Nos pusimos de acuerdo en que no nos caigamos en todas partes. Hacimos lugares para cagar. Así nos pusimos de acuerdo. Hasta los pinches gatos se ponen de acuerdo donde tienen que cagar. No mames. ¿No? Pero somos los de por quién dijo y cómo van a... Nos ponemos de acuerdo en la ficción. El pedo está en no creértela demasiado. Te la tienes que creer para vivir en este mundo y disfrutar de tu premio, Oscar. Y disfrutar de tu partido de fútbol. Lo metiste, siete goles, hiciste un chingón. Y eso no te va a asegurar que vas a tener una buena relación y que vas a ser el más chingón. Fuiste chingón en este partido. Ni en todos. Yo he hecho cinco auditorios nacionales. El primer auditorio nacional que hice se agotó tres días antes, con los diez años de vivir. Tres días antes, la gente aullaba y gritaba. Y me jalaban. Y ahí tengo los videos. Y a salir aullaban. Y la gente alrededor y la energía del auditorio nacional. Y de repente cortea. Cortea quiere decir, como en las películas, estás en una escena y cambias otra rápidamente. Cortea. Yo comienzo a ir en mi casa. Solito. Y el eco de... Y la gente vuelta loca y aplaudiendo y aullando. Y todo mundo después del auditorio. Brindando. Y de repente nada. He hecho cinco auditorios. No orino oro. No cago diferente. Soy el mismo. El mismito. Tengo buenos recuerdos. Chingones. Qué padre. Porque eso es lo que se trata de vida. La única manera de tener recuerdos increíbles y maravillosos es haciendo cosas increíbles y maravillosas. Corriendo el riesgo. Enamorándote. Invirtiendo las cosas chidas. Yo, 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 no quiero pasar la mitad de mi vida ni pacheco, ni borracho, ni pendejo. Yo no. Adormecido. Tú sí que padre. Yo no quiero. A mí me dieron un lienzo en la vida y la gente dijo, le voy a poner mierda porque está padre. No sé si quiero mierda. Es que está padre, ponle. No sé. Déjame en paz. Yo sé que déjame ver qué le pongo. Le he cagado. Claro que le he cagado. Pero ¿por qué quiero cagarla? Porque yo quise. ¿Sabes? O sea, yo no, yo no me pongo pedo hasta las chanclas. Porque quiero estar consciente de lo que hago. Nunca me he levantado a decir, puta, ¿dónde estoy? Ay, yo no quería. No, sí quise. Quise coger, quise ir, quise hacer. Yo quise. La cagué. Fue una pendejada. Pero yo quise. Yo sabía que quería. Lo hice. La cagué. Bueno, ni pedo. Uno tiene que estar seguro en la vida. Seguro. Yo le digo a mis actores, cuando los doy, los dirijo clases de actuación, tienes que estar seguro siempre. Tú tienes que entrar seguro en el escenario. En la vida tienes que estar seguro. Aunque estés seguro de que no tengas ni puta idea de lo que estás haciendo. Porque cuando la cagas pasa por ahí, yo dije que no tenía ni puta idea. Yo fui el primero que dije, no tengo ni puta idea, voy a ver qué pasa. Fue el primero que dije. ¿Cómo podemos estar más seguros? O sea, ya sabemos que recalcular, ya sabemos que tenemos que tener objetivos y todo. Pero danos una clave así. Las que yo conozco, pueden ser varias, pero las que yo conozco es uno, conócete a ti mismo. Ve a terapia. Esa para mí es una herramienta que me funcionó. Terapia, conócete. Sábete quién eres. ¿Por qué eres quién eres? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué le tienes miedo a las ranas? O lo que sea. ¿Por qué tienes miedo al abandono? ¿Por qué te cuesta tanto? Ve a conocerte, cabrón. Ve consecuencia de qué eres. Analiza a tus padres. Analiza tu pasado. ¿Qué pensaba mi mamá? ¿Qué pensaba mi papá? ¿Creo en esto? ¿Por qué tengo esta idea de la vida que me hace infeliz? No, porque hay gente que se quiere casar. Porque le metieron la idea que se quiere casar. Y a lo mejor no quiere casarse. O al revés. No, me quiero casar porque soy una súper mujer independiente. Que hay algo adentro que sí me quiero casar. Y hasta que no te cuestiones y dices, a ver, ¿yo qué quiero? Porque yo no estoy con esta madre que era súper liberal porque mi papá, porque la chingada. Y yo me tragué esta mentira. Cuando yo sí me quiero casar y quiero quedarme a cuidar a mi maridito. Y está bien. No tengo que ser esta mujer independiente. Yo no quiero. Cuando descubres que tú quieres, entonces puedes actuar en consecuencia de quién realmente eres. Con el entendido de que podemos ser diferentes personas en diferentes momentos de la vida. Y un día puedes querer tener una relación y tener una tal. Y otro día puedes decir, ahora no quiero. Ahora fíjate que con el paso de los años quiero. Porque uno es diferente a los 40, que a los 30, que a los 50, que a los 60. Uno es diferente. Pero regresamos a estas ficciones y vamos a hablar de varias. Sí. Y tú me las vas diciendo como te fluya. Hablamos de muchas ficciones que nos prometen felicidad. Y vuelvo a regresar al matrimonio, a los hijos, al amor. A ser una persona empoderada que gane mucho dinero porque el poder lo relacionamos solo al dinero. Y entonces, cuando no alcanzas esas ficciones o actúas diferente a esos acuerdos de moda, vamos a llamarle. Porque ahora ya critican a la mujer que cocina. Ahorita acabo de ver unas historias de una influencer que cocinó y la criticaron. Que cómo cocina, que no se someta a su esposo. Ya llegamos a un punto también muy radical. Entonces, estas ficciones, ¿cómo las manejas? ¿Y qué opinas de estos modelos que te estoy hablando como casarse, tener hijos? ¿Por qué tú no tienes hijos, por ejemplo? Porque nunca quisiste tener hijos. ¿Nunca quisiste? Lo mejor de los hijos es no tenerlos. Son un karma, son un pedo. O sea, yo veo a mi hermana que tiene hija y a mis amigos que tienen hijos y digo, puta madre, qué bueno que no tengo hijos nunca. Que hay gente que los disfruta y los ama. Yo no. Yo soy súper aprensivo con dos perritas que tuve que toda la vaina atropellé. Imagínate un hijo. No mames, no, qué horror. No, entonces disfruto mucho a los niños. Los hago y los quiero. Todos los hijos de mis amigos me dicen tío. Soy una figura paterna para algunos de ellos que no tienen padre. Y me encanta, me comprometo y tal. Yo personalmente no me gusta tener hijos. No quise tener hijos. Nunca quise casarme con tener hijos. Ahora. ¿Pero por qué? ¿Por una responsabilidad? ¿Por qué no es lo tuyo? ¿Por qué no se me antojó? ¿Cómo decidiste eso? No, nada más no quise. Así como si te antojan cosas que si te antojan. Como dices, ay, me dan ganas. O sea, nunca te jaló ni las ganas ni la corriente social. Nada. Nada. Mira, te voy a decir algo que te lo estoy escribiendo en este libro que estoy escribiendo ahora. Este libro que hablo de la realidad. Esto ya hago un poco y hasta la madre. Es que la sociedad siempre te va a presionar a la sociedad. Unos más y otros menos. Siempre. Y a la guapa la va a presionar para ser guapa y para ser alta, para ser exitosa. Y al cabrón por ser gordo y al otro por ser flaco y al otro por ser chapado. Tienes que ser más alto. La ciudad siempre te va a presionar. Tú decides hasta cuándo te vas a dejar presionar. ¿O no? Justo eso te iba a preguntar. O la gente dice, es que tienes que escribir. Yo no tengo que escribir. Es que no tienes que hablar. Yo no puedo hablar lo que se me enche un huevo. Es que tu público quiere. Me vale pito lo que quiere el público. Yo tengo lo que voy a decir. Si quieres seguirme, vente a mi vida y vente a mi arte y vente a leer mis libros. Pero no voy a dar las nalgas a menos que yo quiera y me dé gusto a darlas. Si no, no. No. ¿Estoy dispuesto a hacer sacrificios? Claro que estoy dispuesto a hacer sacrificios. ¿Pero por qué yo quiero hacer sacrificios? No porque me obligues a hacer ningún sacrificio. No me vas a presionar para hacer nada. Nada. Mucha gente piensa que por mi discurso al principio cuando me conocían por mi libro de color en Colorado, no debería decir groserías. Es que yo digo groserías. Pues no deberías. Pues las digo. Es que tu libro no dice. Porque en mi libro decís no decir. Entonces, ¿por qué ahí sí puedes y aquí no? Porque aquí no me echan los putos huevos decir. No. Aquí quiero decir groserías. En este libro no quiero. Y aquí sí quiero. Yo digo groserías o no sé si me echo un puto huevo. Si me invitas y me dices, oye, no puedes decir groserías, ya sabes si voy. O no, también me sé comportar. Si tú me dices, oye, no digas groserías, te diré, ¿sabes que no voy? Ah, sí voy. Y no las digo. Pero porque yo quiero. Y este yo quiero y este modo tan auténtico de vivir y tan libre por lo que yo percibo, ¿no te ha hecho aislarte? ¿Estar un poco solo? ¿Por qué no quiero hijos? ¿Por qué no quiero esposo, esposa? O sea, ¿sí es más difícil? No sé. Estar como con ciertas relaciones. No quiero pertenecer al status quo. No me ha hecho. Yo, hay que también entender esto. Soy solitario. Soy bastante solitario. Pero tengo la enorme gran fortuna de tener muchos amigos. Y no cuates. Amigos. Amigos, 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 amigos. ¿Por qué? Porque esta persona que soy tiende a hacer relaciones profundas con la gente. Hacer relaciones profundas. A honestas. ¿No? Reales. Y platicar. Y soy el güey que se empieza a meter en cuando dices, no sé, por ejemplo, voy en todas las plazas a las que voy me ponen algún chofer para que me lleve al teatro, recógenme al aeropuerto y tal. Y hay veces que el chofer recibe una llamada. Una vez me pasó que recibió una llamada de, no sé qué, la chingada. No, pues estás cabrón. Y cuelga. Y dice, perdón, es que ya sabes las viejas cómo son. Y así, ya sé. Es que es mi mujer que me dice, no sé qué. Y entonces ahí pueden pasar dos cosas. Después que él diga, ¿pero qué te dijo? Pues que tal y tal y tal. Y le diga, no, pues tu mujer está loca. O no, pues tú estás pendejo. No mames, tu mujer tiene razón. ¿Por qué? Porque yo pienso tal y tal y tal y tal. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Y entonces platico. Y ahí es una pequeña. Conexión. Conexión profunda. Profunda. No nada más de, tráfico, ¿verdad? Está cabrón, sí. No. Sino de algo que le pasó. No voy a preguntarte cosas. Pero si me dices algo, voy a contestar. Si me dices, ay, es que la gente es pendeja por tal. Voy a decir, no. Yo creo que no porque pienso tal. Entonces así de repente me pasa con algunas personas. Cuando mi staff tiene un accidente en carretera. Caminó a Guadalajara. Empiezo a recibir llamadas porque me dan el teléfono del chofer para decirle, ya esto voy a bajar, ya estoy llegando. Empiezo a llegar un mensaje. Que soy chofer de la parte. Lo que necesite. Spique su staff en un accidente. ¿Qué puedo hacer por usted? Donde quiera voy. Gente que está dispuesta a hacer cosas por mí por la conexión profunda que hicimos. Entonces solo no estoy. Solo no estoy. Tengo gente que me acompaña siempre. Ahorita eres un hombre en su plenitud. Te da miedo en unos cuantos años, un par de décadas, lo que sea. Que todas esas personas con las que conectas hagan sus vidas, sus propias manadas. Y tú te quedes... Solo. Relativamente solo o sin una manada que hayas construido tú. Sí, claro, por supuesto. Le tengo un pánico a la vejez. Tener hijos no te asegura que vas a estar acompañado. Ok, sí, cierto. Ni que la vas a pasar bien. Hay gente que se chinga a sus hijos que son unos hijos de la chingada. Y así como le digo también a los chavos que tienen que decirle a sus papás, papá, ya déjame en paz. Ya me educaste, ya tengo 22. Ya puedo hacer con mi vida, ya. Por favor, ya. Ya. O tengo 30, no mames. Papá. Podemos ser amigos. Porque lo que no entendemos es que llega un momento en que ya no puedes tener esta relación de papá e hijo. Ya se emparejan y ya son dos adultos. Eres mi mamá, pero somos adultos. De la misma manera le digo a los papás, llega un momento en que le digas a tu hijo ya mi vida, pues no me acuerdo. No sé qué hice, mi amor. A lo mejor la cagué, pero no sabía. Pero ya tienes 40, cabrón. Soluciona tu puto pedido. Déjame en paz. Ya, deja de estar chingando. Hice lo que pude con lo que tenía. No te gusta chingar a su madre. O mamá, no puedes venir porque es una alcohólica. No quiero llevarme contigo, mamá. Si quieres venir a mi casa con mi familia, no tomes. Porque te pones y insultas a mi mujer y estresas a mis hijos. No quiero verte, mamá. Te amo y te adoro. Pero si eres una cabrona, no vas a venir. Yo sigo hablando con teléfono como de los 70s. Mamá. Nada más para terminar este día, espera un segundo. Entonces, lo que yo creo es que si por supuesto tengo miedo a quedarme solo, como cualquiera puede quedarse solo. Y no nada más solo porque no haya nadie, sino solo porque esté acompañado de las personas equivocadas. Claro. Porque esa soledad de estar aguantando chingaderas de la gente nada más por no quedarte solo, no la quiero. Pero, si me quedo solo, ultimada madremente, me les voy. Yo, mira, con mi andadera al metro, yo espero que yo sea para cuando tenga esa edad que esté el suicidio asistido aceptado en México, yo puedo decirles, ya me aburrí, ya me quiero ir y me den una pastilla y me la tome y me duermo. Pero si no, me voy. Me les voy. Si esto no está chido y no parece que se va a poner chido. Antes muerto que aburrido. Y no, antes muerto de la chingada. O sea, la vida no es a huevo ni es a pasar de todo. No es a huevo, no es a huevo, no es a huevo. O sea, digo, retomando un poquito lo de los hijos y las familias y los papás, somos, creo que, la única especie animal que estamos durante algunos hasta 40 años y siguen viviendo en su casa, ¿no? Y los animales, pues, a los días o pequeños semanas ya están volando, ya están cazando, ya están... Y nosotros seguimos dependiendo de nuestra mamá, nuestro papá. Eso es seguro. Sí. Porque no aprendemos a hacer eso y en México de repente es que es tu madrecita. Pues sí, pero llega un momento que ya somos adultos. Ya eres mamá de un adulto, ya no eres mamá de un niño. Eres mamá de un niño y tienes que decir por él. Pero de repente también tú como hijo tienes que empezar a decir mamá, soy adulto. Y hay labores que no hacen. Que hay una emoción muy fuerte por el uso de razón y todo esto que es el apego. ¿Tú crees que eres muy desapegado en general? ¿Sí te apegas a las cosas que quieres? Soy las dos. De nuevo, la vida es ese paradigma entre cuánto tienes que luchar y cuándo no. Creo en el apego. Por supuesto, creo que tienes un compromiso emocional con la gente con los que nos enamoramos y con la familia. No acomode el lugar, no a pesar de todo y no por encima de mí. Voy a pegarme a ti. O sea, no eres frío, eres selectivo. No, no, no. Sí, claro, soy selectivo. Pero no nada más selectivo de gente, sino de situaciones. Porque a lo mejor tú y yo podemos tener una relación de amistad chingona hasta que de repente te pones muy pendejo y empiezas a hacer cosas que me parecen que son terribles y ya me voy. Y por la amistad que tuvimos, pues la de garceré siempre, pero ya esto no me está gustando porque después de que tuviste este negocio o te aparejaste o cambiaste. Que está bien, tienes que hacer tu camino, está bien, eres libre de hacer lo que quieras. El chiste es que no te chinguen y no chingar a nadie en el camino. No de manera innecesaria. Hay daños colaterales. 100%. Y también hay mucha belleza colateral a veces cuando haces ciertas decisiones no chingando, que no nos damos cuenta y entonces sufres por la decisión que tomaste que no salió bien y no te das cuenta de todo lo demás. De todo lo demás que estás agarrando. Y hay que ver más allá del espectro. Ahora, todo esto que dices me imagino que te hace objeto de muchas críticas. Sí. Desde tu círculo más interno hasta los ciertos, a lo mejor, seguidores o no seguidores, ¿no? El más interno, en el más interno ya. En el más interno. Ahí, en el más interno no. En el más interno. ¿Cómo manejas ese qué dirán, ese chisme? ¿Te vale mal? Pues sí. ¿No le das leña al juego? me importa de los que están cerca de mí. Cuando me dicen, no, Jodín, ¿qué pedo? Y Dalia, que está conmigo todo el tiempo, me dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo esto? Lo considero. Si me lo dice alguien en Twitter, no sabes quién soy. No sabes quién soy. Y también de mi gente cercana, si me lo dice uno, bueno, podemos tener un problema tú y yo. Pero ya me lo dicen cinco o siete o tú me dices algo que eres de mis personas cercanas, voy con él y digo, oye, ¿tú piensas que estoy haciendo esto? Fíjate, Dalia, que ya te iba a decir. O mira, ahora que lo dices, creo que sí puede ser. Ah, entonces ya veo. Pero si tú me dices algo y yo, tres de mis amigos no me dicen lo mismo, pues entonces considero, esa es la vida. Es cuánto sí, cuánto no, cuánto tal. Y yo siempre digo que está el reino de Odín Dupeyron. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de mi universo. Por supuesto que soy el centro de mi universo. Soy la persona más importante de mi vida. Si me muero, me quedo sin mí. Sí. Entonces, soy la persona más importante de mi vida. Entonces tengo mi reino y en mi reino, pues está el palacio y está quien tiene cuartos cerca de mi cuarto y está quien vive en palacio aquí cerquita, aquí están quienes vienen fuera de palacio y que vienen en el pueblo y hay quien está desterrado de mi reino. Hay gente que está desterrado de mi reino, del cariño y de la amistad. Desterrado, vives fuera, afuera, sácate, vaya. Y a veces, bueno, hay gente que se va acercando y hay gente que se va alejando y hay gente que queda dentro del reino y se va cambiando según la vida y hay gente que destierras para siempre y que nunca más quieres volver a ver porque robaste y porque chingaste y porque jodiste. En mi reino no se hacen estas cosas, cabrón. Y sin embargo, hay gente que no se atreve a desterrar de su reino a personas porque tenemos hijos en común o porque X cosa. ¿Qué opinas de esas personas que no saben separar ciertos roles, papeles o simplemente... Pues que viven infelices. Porque no hay nada más infeliz que estar viviendo en consecuencia de algo que tú no quieres. Porque de nuevo, yo puedo chingarme a esta mujer loca de la que me divorcié porque pues tengo dos hijos y quiero ver a mis hijos y ni pedo, tomé esta decisión y tomé... Tuve esos hijos con esta mujer terrible o con este hombre terrible y ni pedo. No me lo chonquen chingar a él pero sí tengo que chingarme ciertas cosas para ver a mis hijos y entonces todo va en ganancia e inversión. ¿Sí me explico? Y entonces vas diciendo... Yo tengo una amiga que se acaso era un pendejo porque quería tener un hijo. Le dije, no tengas hijos con este pendejo. Ah, ya, lo voy a tener. Le dije, nunca te vas a arrepentir de tener a tu hijo porque lo vas a amar siempre. Le dije, lo que te vas a arrepentir es de haberte ligado a este pendejo toda la vida hasta que tu hijo tenga 18 años. Y luego cuando ya se egorció porque era un pendejo y cuando cuando estábamos un día de señal me dijo, mi papá le dice esto a mi pobre hijo y yo le digo y entonces juega chueco y le hace cosas. Me siento mal. no, no, no te sientes mal. Es que yo le elegí. Se lo elegiste pero ya es pedo de tu hijo. Es el papá que le tocó. Se lo elegiste y sí, qué pendeja. Pero ya, ya, pues sí, mi amor, estaba pendeja, te lo elegí pero ahora tú tienes que lidiar con esto, papá. No puedo entarte que solucionó de las pinches cuentas. Yo la cagué y ahora es pedo de tu hijo y lo tendrá que consultar. Enseñale quién es su padre y él podrá tomar las decisiones y así. Y es así de simple. Lo que pasa es que nos nos encanta el sobreanálisis y estar enganchados en el pasado. De repente sí. Estar creyendo que vienen a cazarnos como esos animales que dijiste. Ahí vienen a comernos cuando ya el otro ni está cazando, ¿no? Y por cómo sales de ese estado mental de sobreanálisis y autosabotaje? ¿Cómo crees que...? Necesitas tener uno. Aparte de tu conciencia necesitas tener gente de confianza a tu alrededor que te puedes... Todos tenemos que tener unos tres amigos que sabemos que nos van a decir la verdad. La neta. Que nos van a decir la verdad con cariño, con amor o con no, pero tenemos que tener y si no, terapia. Un buen terapeuta que te diga no, no se estará haciendo pendejo. ¿Por? Porque me ha dicho esto y esto y esto y esto en un cuadro. Porque el chiste es ahí es donde está la cosa. Cuando editamos para nuestra conveniencia a veces nos ganan las ganas. Tenemos tantas ganas de tener una casa que me pidió un cheque que no estaba membretado. Pero yo creo que no pasa nada. ¿Cómo no pasa, cabrón? Hay amigos que de repente me dicen cosas porque saben que les voy a decir es que me quieren mucho por eso me pega. Entonces no me dicen. Y bueno, digo, ¿pero qué no? Bueno, es que sí me pegaba. ¿Y por qué no me dijiste? Porque sabía que me ibas a decir que no era la verdad. Pues sí. Todos tenemos que tener un amigo que sabes que te va a decir. Si no haces lo que yo te digo. ¿Pero crees que la gente está lista para recibir esos comentarios o se hacen pendejos también y autoeditan esos comentarios? Depende de los amigos. Pero si estás consciente de que tengo estos amigos que sé que me van a decir la verdad, pues los escuchas. Exacto. Y también tienes que saber que un consejo no es para que lo sigas. Es mi consejo. ¿No? Yo haré lo que crea conveniente. Tú harás lo que creas conveniente. No dejo de ser amigo de alguien porque no siga mi consejo. Es un consejo que te doy si te gusta, síguelo. Si no, bueno, yo desde aquí veo cómo te partas la madre. ¿Y por qué crees que a la gente le cuesta tanto desaferrarse o soltar algo o alguien o una etapa? O sea, ¿por qué esa necesidad de estar en el pasado siempre y no en el presente? Porque nos enseñan, creo que son dos cosas diferentes. Uno, en el pasado siempre hay que estar porque de ahí venimos y de ahí aprendimos y es importante. Revisarlo cada vez en cuando, ¿no? Y pensar en el futuro porque ahí vas a pasar el resto de tu vida. Y más o menos en el presente saber que dependes de estas dos cosas. Pero lo que yo creo es que nos venden que la vida tiene que ser perfecta y maravillosa y que tenemos una misión y que tenemos un fin y que si no tienes la casa o el coche o el cuerpo o la pareja o el éxito o el este no vas a poder ser feliz. Más ahora que hay redes sociales. Todo el mundo sale si me visto, si me pongo, si me hago, si tal, no, y solo así voy a ser feliz. No es cierto. Y no sé cómo la gente no se ha dado cuenta cuando se suicida la gente que tiene el éxito total y absoluto y que puedes decir está en la cima y está en todo y se suicida y a Shagira le pone el cuerno que está muy de moda. O sea, nada tienes asegurado, cabrón. No tienes asegurado ni con tener buenas caderas y moverlas rico, ni con tener todo el dinero en el mundo, ni con nada tienes asegurado. Nada, no hay seguridad, no hay certeza. Aprende que no hay certeza y entonces aprende a lidiar con la incertidumbre y con el caos y hacer feliz a pesar de lo que sea porque igual mañana te mueres. Y que es paradójico pero a lo mejor vivir en esa certeza de la incertidumbre y del caos de la paz. Claro. ¿Cierto? Pero de una paz certera, de una paz real, ¿no? Te da la paz de que saldrás del pedo o no. Exacto. Yo creo que en Dios la gente de repente me dice ¿pero a quién le pides? A nadie. Lo único que puedo hacer es lo mejor que puedo hacer operar una de mi mamá, la han operado varias veces mi mamá es una persona importante en mi vida. También mi papá por supuesto pero con la relación que tuve con mi madre porque mis papás se separaron tal es muy importante. Yo creo que es la última la única muerte que me queda que será difícil en mi vida y sé que se va a morir y sé que lo voy a llorar y cuando se muera a mi madre digan no mames Odín hay que mandarle mucho dinero para que sobreviva o hay que abacharlo porque Odín va a estar destruido cuando se muera su madre. Sé que viene no soy pendejo sé que se va a morir y que voy a tener que chingarme ese trago amargo y entonces convivo con ella. No la disfruto como disfruta tu madre que se va a morir no, no es como disfrutarla no tenemos pedo pero bueno entonces cuando operaron a mi mamá la han operado de operaciones importantes desde que no soy religioso que es como hace mucho no tengo a quien pedirle no tengo a quien negociar ay Diosito si salvas a mi mamá no tengo a quien pedirle ni al cosmos ni al universo ni levando luz dorada nada lo único que puede hacer es conseguir un buen doctor tener un buen hospital tener los análisis correctos y entender que a pesar de tener todo lo bueno podría pasar algo malo la vida es mayormente sí y esa es una de las soluciones más eficaces para la ansiedad sí tener un plan si es que eso pasa y no tener un plan para fantasías catastróficas que no vas a poder enfrentar sino cosas objetivas o sea como ideas que realmente puedan suceder y entonces cómo piensas reaccionar a eso eso te elimina totalmente y también el saber que hiciste lo que pudiste esto es lo que tenía sí e hice lo ya conseguí el mejor doctor dentro de mis posibilidades con el mejor hospital dentro de mis posibilidades con esto o sea el seguro social con lo que yo tenía hice lo que pude no quedó en ti lo demás es el que hay por ejemplo tú qué le recomiendas a las personas porque hay una ansiedad por desapego que es justo la que te hace creer o te hace sufrir adelantadamente por perder seres queridos qué les puedes decir sobre la muerte a esas personas sobre esta vida para que no tengan este miedo y este sufrimiento constante de que algún día van a perder a alguien a su mamá a su esposo a su hijo quien sea pues lo que es que cuando es constante está cabrón no puedes dejar de tener miedo lo tienes tienes miedo constante de perder tienes miedo constante de morir le tienes miedo constante de enfermarte existe la posibilidad el asunto es que no lo tengas nada más porque si tenlo como la cebra tiene miedo y sale corriendo y se pone a salvo no sigue con el miedo cuando ya no está en peligro entonces oye me puedo morir voy a dejar mi testamento mi mamá se puede enfermar ok voy a tener el seguro médico de gastos médicos para chingada bueno ya tengo esto ya nada más esperar vamos para el café vamos a charles madre me puedo divorciar me puedo separar mi mujer me puede dejar mi marido se puede ir con otra vieja sí puede ser y cómo deben ver la muerte entonces como algo que va a pasar inminente bueno pero eso es inminente pero la gente todavía yo creo que ve como y es que nos vamos a reunir después y como o sea que opinas de la muerte tú yo no sé igual me reunió mi mamá hace una gran super si llego y está mi abuelita ay que chingón la voy a volver a ver si está mi otra tía me van a decir puta madre está mi otra tía aquí también no mames porque depende del cielo no o sea el cielo te vas a ver con toda tu familia con quien si me va a una tía mía que yo tengo no voy al cielo o sea a reunirte con tu familia con mi papá no mames otra vez es absurdo o sea cuando la gente lo piensa de repente la eternidad me suena absurdo o uno cree no sabes yo digo mucho que tal que llegas al cielo y te portas bien para volver a tu mamacita a tu abuelita que querías tanto y llegas al cielo y mi abuelita en el infierno ¿por? porque era puta ¿cómo? ¿no supiste? toda su juventud se la pasó de puta y no está en el cielo pero está en el infierno yo no conocí esa versión ah no la conocías pero sí de haber sabido hubiera sido puta para irte con ella al cielo o sea no sé no sé es muy relativo es muy absurdo es muy ilógico entonces si hay algo lo descubriremos si Dios existe y es todo amor y todo benevolencia y tal sabrá quién soy sabrá por qué pienso como pienso entenderá por qué para qué me hizo más preguntar si no quería que preguntara para qué me hizo más preguntar me hubiera hecho menos preguntar y no hubiera preguntado tanto ¿no? ¿para qué me dio tantos dedos de frente más? ni pedo pues ya se preguntó su plan a lo mejor su plan divino es que la gente deje de pedir y se haga responsabilidad de ella misma sería lo mejor bueno Juan Manuel este cabrón para que sea ateo y para que piense que la gente dejarme estar chingando ¿qué onda con la culpa? ¿cómo manejas tú la culpa? ¿qué relación tienes con la culpa? creo que todas las emociones son buenas la culpa es buena la culpa te ayuda a saber que la cagaste y que no la tienes que volver a cagar no la cargues por mucho tiempo como el victimismo o sea por un rato sí la cagué perdón no la vuelvo a cagar animales tienen culpa iba a decir esto de las relaciones también la especie hay especies que viven juntas en manada toda la vida y que se hacen responsabilidad de los hijos hay especies que no hay especies que son fieles para toda la vida la mayoría de los pájaros son fieles hacen una sola relación toda su vida algunos bambinos son polígamos algunos bambinos son monógamos dependiendo nosotros tenemos una naturaleza por supuesto pero ya tenemos entendido que nos podemos pasar por los huevos nuestra naturaleza cuando tengo un amigo que dice es que los hombres estamos diseñados para andar con 20 viejas porque es nuestro instinto pues sí pero también estás diseñado para cazar la vaca cabrón y que estás chingando una hamburguesa en el sillón si te puedes pasar por los huevos salir a cazar también puedes pasar por los huevos el hijo de puta entonces uno va decidiendo yo siempre digo que ahí para no tener tanta culpa habría que ser congruente basándose en lo que hablamos al principio de definir ser congruente ser honesto ser claro y hasta con uno mismo y entonces de esa manera vas cargando con menos culpas la vas a cagar y está bien que la cagues y está bien pedir disculpas y te vas a sentir culpable hasta cierto punto ya ya lo superamos ya me hiciste daño ya te perdoné o no te perdoné o ya no te quiero volver a ver o te perdono y ya o me perdonaste está bien no me sigas restregando porque no voy a cargar con la culpa toda la puta vida total ya pedí perdón ya hice pero la culpa existe en los animales también cuando llegas a tu casa y tu perro te recibe así de perdón perdón ¿dónde está la caga? ¿qué hizo con las pantuflas? porque sabes que el perro la cagó el perro sabe que la cagó gracias a la culpa claro y aprenden y aprenden entonces y nosotros no siempre ¿vea? no no generalmente no porque tenemos este pensamiento mágico pendejo de que las cosas tienen que ser entonces vamos de repente a unos viajes muy psicodélicos cuando la vida es mucho más simple que eso ¿la vida es simple? la vida es simple no 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 o sea la vida no es fácil ¿no? tiene grandes complicaciones pero es yo sí si la ves objetivamente ajá puedes entenderlo mejor si realmente no se requiere mucho de nosotros para vivir una buena vida ¿no? como que nos hemos autoimpuesto muchas metas en este pensamiento mágico pendejo que dices tú de que para vivir una buena vida tienes que tener la ropa de marca la relación perfecta el dinero o sea yo podría decirte la vida es tan fácil como que ve Discovery Challenge y ve a los leones echados recándose los huevos así de fácil es la vida y de difícil cuando tienen que salir a cazar o cuando hay sequía y tienen que buscar agua ¿no? pero ninguno dice que ese león y esta otra tiene la incompendencia natural y los gorilas se van pegando en el pecho y los otros con el jogote para ganar la hembra ¿no? y se pelean a dos ranitas a ver cuál se queda con la otra pero es el drama de la vida natural que hay en la vida nosotros tenemos esta especie que tenemos una sociedad y que ya no tenemos que pelearnos con el oso pero tenemos que pelear con los miedos y las ideas del matrimonio y estas ideas que pueden ser beneficiosas o no según lo que tú seas pero te vas peleando ese es el chiste pero realmente mientras existamos hagamos lo mejor que podamos no jodamos a nadie y cumplamos nuestro papel en el ciclo natural y en el mundo social donde decíamos vivir histórico exacto y en el marco histórico con eso habríamos vivido una buena vida sí sí estar bien estar bien lucha sal trata de llegar a comparte la pantalla plana chingón si no lo hago me pedo aquí con mi pantallita veo me la paso lo bien con lo que tengo voy a ir por más pero mientras tengo esto voy a disfrutar esto 100% qué refrescante tu forma de pensar y quiero que algunas personas que están conectadas hoy de mi mentoría de conquista tu mundo y mi membresía de Constelación puedan preguntarte algo muy puntual y que esta perspectiva tan objetiva y refrescante la puedan tener en vivo y en directo hoy aquí por estar aquí en la mentoría ahora sí hola Elideth ¿cómo estás? bien hola ¿cómo están? bien mucho gusto en saludarte ¿qué onda? ¿qué le quieres preguntar a nuestro invitado de honor aunque él no se la crea? especial la verdad sí digo un invitadazo los disfruto mucho a los dos y más que más que preguntar yo lo dije es un comentario y es un agradecimiento realmente porque Odín fue de las primeras personas que me dio esa cachetada para poder despertar a la vida poder reaccionar y poder aplicarme en muchas cosas y sobre todo llegar a la conclusión de vivir el presente porque eso es prácticamente el resumen de todo lo que dicen vivir el presente disfrutar el hoy disfrutar lo que tienes no no clavarte en el pasado no clavarte en el futuro y creo que eso es padrísimo entonces básicamente era eso eso y mi mentor querido también que viene a reforzar toda esta parte digo ya con los cursos y demás de verdad gracias por la invitación gracias por compartir la entrevista estuvo genial como siempre la disfruto o sea todos 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 y Odín neta sigue inspirando al mundo por favor siga desentonando con el mundo muchas gracias literal de verdad de verdad quien te entiende y puede puede sentirse digamos sentir esa empatía sobre todo por por la parte de de ser quien eres o sea así natural libre entonces se siente bien ser tú cuando ves gente así no que dices que refrescante poder ser yo y que le guste a quien le parezca y si no no me importa gracias Lidet por tu por tu testimonio por tu cariño y bueno pues que bueno que tuviste el honor así cercanísimo de podérselo decir de frente a Odín y gracias por estar conmigo en la mentoría y todo así que nos vemos pronto te mandamos un beso que ahora ya no extrañaste la sonrisa ya ves ya no la mencionaste que feo siempre 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 las sonrisas las queremos rompes el el corazoncito no Lidet con todo mi cariño te mandamos un beso pasamos a la siguiente gracias y este y a ver bueno pues no fue pregunta fue algo muy padre que te dicen muchas gracias aquí Lidet Aileen hola hola ahorita te vamos a ver ya te escuchamos hola Aileen ¿cómo estás? hola ¿qué tal? Johnny hola Odín un gusto verlos en vivo ya sigo su trabajo de los dos me encanta y mi pregunta es la siguiente Odín ya que tú venías platicando y conversando esta parte de recalculando que también tuve la fortuna de ir a verte en esa puesta ¿qué le dices a las personas que por más que le buscan y le luchan y se caen y se levantan y a lo mejor ya está emocionalmente están cansados agotados pero se vuelven a levantar y lo vuelven a intentar y se vuelven a caer y así sucesivamente y sienten que no ven esa luz al final del túnel ¿qué podrías decirles a esas personas? gracias y un abrazo para los dos no hombre muchas gracias pues mira yo de nuevo no soy coach no soy psicólogo no sé no estudié nada estudié la carrera de actuación pero puedo hablar desde mi experiencia yo hubo un momento en el que saliendo de la carrera de actuación no había trabajo no había dinero no quedaban ninguna cosa que hacía casting entonces luchábamos y todo el mundo me decía no es que cuando llegue el papel cuando llegue la oportunidad cuando llegue y hubo un momento me petuve en la vida y dije y si no llega nunca y si no llega el papel ni el personaje ni el dinero ni el nada que me voy a abrir toda la vida esperando a que llegue ese momento no igual no llega igual mi vida va a estar chingando y nunca acertarle entonces voy a ser feliz con lo que hay con lo que tengo de ahí nacen los 600 pesos a vivir solo tenemos 600 pesos vamos todos al cine esto hay lo disfruto voy a seguir chingándole y si una vez le pego que padre y si no le pego me vale pito voy a ser feliz nunca subestimen mi necesidad de ser feliz aun a pesar de cualquier circunstancia si voy a tener que estar re chingando toda la vida le voy a estar chingando toda la vida y si nunca la atoro pues nunca la atoro hay hormigas que trabajan toda la puta vida cargando la chingando hasta que se mueren así es si me toca tenerle que chingar le chingaré y seré feliz mientras les digo chingando y si no llego donde quería llegar pues no llegué le chingaré pero seré feliz en el camino o sea que tal que nunca y que tal que la pego ahorita y después se acaba hay muchos actores que fueron muy famosos y su vida acabó en la pobreza igual me vuelvo pobre pues ni pedo seré pobre y ya ahora que dices de esto de ser feliz y voy a ser feliz mucha gente cree que la felicidad es esta euforia y brincar en la calle y fuegos artificiales todo el día que es para ti la felicidad pasarla bien estar de acuerdo contigo mismo estar bien estar bien la felicidad estar bien estoy contento conmigo mismo estoy en paz estoy tranquilo le tengo que chingar le tengo que luchar voy a llorar voy a sufrir de desamor pues estoy bien mis sufrimientos valen la pena valen porque fue por una cosa chida porque fue por chingarle porque estoy cansado de algo que me gustó mucho y le estoy echando ganas y me gusta o sea saborear lo dulce y lo amargo de la vida porque es la vida pero porque es y porque es tuyo no porque mi papá y mi mamá y entonces mi jarra espiritual me dijo y estoy sufriendo por una mamada que ni siquiera yo quería totalmente ¿qué tal Eileen? ¿te parece bien? ¿te quedó clarísima esa respuesta tan objetivo o no? sí claro por supuesto hace sentido como con muchas cosas y este y pues nada hace que también como que yo haga un cortocircuito y diga perfecto muchísimas gracias y haces cortocircuito porque es tan simple que parece mentira güey y eso es la paradoja de esta vida que hay cosas que nos enseñaron a que tienen que ser tan difíciles y tan pesadas de conseguir incluida la felicidad que no podemos concebir que sea tan simple no fácil o no tan sin esfuerzo el estar bien estar en paz ir por lo que tú quieres y no por lo que te dijeron que tienes que querer y eso hace cortocircuito y que si no llegas también no pasa nada exactamente o sea no tienes que llegar sí en 2222 digo una frase que dice que ustedes humanos porque el personaje que hago 2222 supuestamente no es humano están obsesionados con llegar quieren llegar 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 antes que nadie quieren llegar a quién sabe dónde a llegar a qué a dónde a ser el primer ahorita con toda la gente en redes sociales vengan a decir qué pendejo cállate nadie está tan divertido como dice que está en las redes sociales oye aprovechando eso por qué no sigues a nadie en redes sociales tienes cero followers followings seguimientos porque estoy muy porque tengo a mis amigos o sea sí es difícil tener a dos o tres amigos que tengo aquí en mi vida diaria aparte voy a estar viendo la información ni veo noticias lo que es importante se me filtra entre la gente que me dice hoy subiste a Shakira no qué pasó que le puse ah no me digas y ya sabré si me quedo o no me quedo a la práctica o no pero no sigo a nadie y no me interesa nada sí sí entro a cosas y veo y me quedo en tiktok viendo videos pero no sigo porque no quiero que me estén llegando notificaciones de nada pues sí y te da paz a ver si logramos un reto que nos siga a nosotros durante por lo menos esta tarde un seguimiento ni necesito el like ni necesito el nada no y sin embargo si alimentas tus redes ¿por qué? sí porque a eso me dedico porque o sea a mí me empezó a pasar con las redes sociales que decía es la prostitución de la vida privada mi vida privada yo no estoy cocinando estoy cogiendo estoy cogiendo estoy aquí acostado en la cama eso no lo digo nunca no ahora sí no es para mi mamá que se está operando no cuento de mi vida privada nada es mi vida privada no la prostituyo es mía si acaso algún día hablo de algo o no y a los que me dicen oye es que hablaste de una relación que tuviste sí ¿y por qué no hablas de esta? porque de esta no quiero hablar o sea porque hablé de una tengo que hablar de todas o sea te invito una vez a mi casa tengo que invitar todas las veces a mi casa no habrá escenas a las que no quiero que vayas habrá cosas a las que no te quiero contar ¿de qué me estás hablando? ¿no? como los periodistas te me invitaste a tu bote y esta no ajá ¿por qué? porque esta no te quiero invitar de acuerdo entonces no no por si tu vida privada ni nada hablo de trabajo y de ideas y de cosas y claro y a quien le pueda funcionar lo que tú dices exacto pásale al siguiente tiktok sí el escroleando exactamente me encanta este bueno Ingrid muchísimas gracias te mandamos un beso también y pasamos a nuestra siguiente pregunta con Edward Edward creo que este es el episodio donde yo menos he hablado de todos los que he hecho cosa que me da mucha tranquilidad te vamos a invitar mucho más yo hablo y hablo y hablo me encanta pero me encanta porque además de que te aprendo y coincido en muchas otras cosas este pues es la idea nada más que hay veces que los invitados tenemos que irlos calentando porque no sacan y hay otros que les pones start y listo este de aquí en Edward hola Edward ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? mucho gusto igualmente ¿cuál es tu pregunta? bueno mi pregunta va más allá de de lo que es el tema ¿no? porque o sea yo en cuanto a cerrar ciclos ya lo cerré o sea estoy bien conmigo mismo hoy día y mi pregunta va más allá porque este en diciembre el 24 25 ya había o sea pasé por un momento que me asombró en mi vida entonces obvio yo siempre he creído en Dios solamente que no he asistido muy concurrente a la iglesia y entonces yo veo que todos ustedes pues dan un mensaje muy importante en la humanidad de toda la sociedad entonces mi pregunta es de hecho la escribí acá yo creo que la hice en esos comentarios que estaban haciendo que estuvieran las preguntas por ahí también la hice pero la formule muy distinta a como la tengo acá en el cuaderno como hacer que llegue el mensaje más rápido para que crea un impacto en la sociedad y que las reglas y las normas se pueden cumplir o los designios de Dios se deben cumplir para que de repente haya menos guerra haya paz y como que este esta es tu producto ya bien estructurada a ver trata trata de preguntarnos un poquito más claro porque no bueno yo no estoy entendiendo mucho tú veo mucho como que un poquito menos rebuscado o sea como sería esa pregunta porque es que se escucha medio lejos entonces estamos un poquito batallando o sea como generar un poco más impacto al que debemos de seguir unas leyes porque hoy día o sea las leyes las hay pero no las no las acatamos si me explico muy pocos son las que las sí mira yo te voy a decir algo que me parece importante yo no soy creyente entonces leyes de Dios me parece que no existen porque son las leyes según la religión habría que ver que Dios si el de los judíos el de los cristianos el de los mormones el de los testigos de Jehová o el de los de ay como se llama esta religión donde las mujeres tienen que tapar los musulmanes este habría que ver que Dios entonces yéndonos de eso las leyes humanas que son las las que nos han llevado ahorita a no te violes a la señorita si no quiere que te la violes este o que te la cojas no no robes no hagas cosas que no debes hacer pero creo que no vamos a llegar a un punto nunca jamás en la vida en la que lleguemos a estar en paz completamente porque el ser humano es cuestionador es nuestra naturaleza el ser humano no crece por lo que sabe crece por lo que duda crece por lo que cuestiona crece por lo que reta entonces si queremos llegar a un lugar de paz donde no haya reto y todo el mundo obedezca es una utopía no va a pasar lo que tendría que pasar es donde mayormente la pasemos lo mejor posible donde pasamos a respetar hay países muy avanzados de sociedades muy avanzadas generalmente son ateos donde respetan respetan a los otros y saben que viven en comunidad y como todos los demás animales nunca deja de haber guerras entre las hormigas pero respetan hay ciertos códigos que se hacen que se respetan entre los lobos y las manadas y las mismas especies entonces creo que a eso podemos aspirar a poder hacer códigos y respetarlos más pero ¿cómo hacerle para que la gente entienda más? bueno ni idea no creo que ni siquiera sea un lugar o sea puede llegar a haber una armonía pero no yo tampoco creo que nunca exista esta utopía del mundo robotizado y perfecto donde haya paz y donde si no dejaría de ser dejaríamos de ser humanos lo que lo que podríamos hacer es aspirar a que los retos y los pleitos sean valgan más la pena por cosas importantes que porque los clavos de Cristo o porque tu creencia mi Santa Claus le gana a tus reyes magos eso me parece que eso tenemos que aspirar a que los pleitos entre los seres humanos sean por estupideces no por quien te coges o por quien te gusta sino por cosas importantes que nos hagan crecer como humanidad y que nos hagan crecer y que podamos también empatar perspectivas que es lo que no ha pasado y está muy polarizado el mundo y cada quien tiene la razón de todo y solo porque lo escuchó de un TikTok o de un político o de un algo y cree que tienen la razón y no hay un y no entienden que todos estamos con un sistema de creencias basado en alguien o algo que alguien dijo o alguien dijo que demostró mediante un estudio de este tamaño pero a nosotros no nos consta entonces lo único que nos queda es escuchar ver que nos sirve como decías tú ver que no comulgo y escoger la ciencia la ciencia llegó a una cosa de ojo de buen cubero o sea no sabemos que la teoría sea redonda porque ni tú y yo no lo sabemos pero a ojo de buen cubero la ciencia que nos ha traído este micrófono y este teléfono y estas cámaras y estamos comunicados que esto lo ha traído la ciencia nadie regresó por internet y cedió internet nadie decretó que le cediera internet y pa apareció la computadora no la ciencia la gente que estudió que ha hecho vacunas que ha hecho medicina que ha hecho la ciencia nos ha llevado todo esto no lo ha hecho nadie no ha hecho ningún santo ningún chácara ningún nada la ciencia entonces a ojo de buen cubero la ciencia mayormente tendrá razón aunque no lo pueda comprobar el mundo que me rodea me comprueba que la ciencia la física la química la biología el estudio de cómo funcionan las cosas nos llevan a avanzar entonces le tengo gran confianza a la ciencia ¿no? más que a cualquier otra cosa entonces aunque no pueda asegurar yo personalmente que la tierra sea redonda a ojo de buen cubero ha de serlo porque la ciencia mayormente ha tenido razón en todo este tiempo de acuerdo sí es un sistema de creencias que por lo menos respalda con mucha información cada cosa que dice y no nada más las vacunas fe ciega exacto ahí cada quien respetamos pero yo soy de tu mismo sistema de creencias que es científico no pero además respetamos a cierto punto hay cosas que no deben de ser respetables hay cosas que no más ¿cómo qué? como eso como oye no espérate si vacúnate porque estamos viviendo todos en el mismo lugar y porque ya está comprobado porque nadie quiere meter un puto chip de dónde está sacando no hay chip no hay chip no hay chiste el chip déjate de vacúnate porque nos vamos a estás complicando nada más el pedo no como como en la historia nos los dice o sea a ojo de bajo corría podemos voltear para atrás y decir no hay que tener esclavos porque no si a mí me gustaba mucho porque no porque no funciona porque ya lo vivimos porque ya está déjate de decir mamadas si me explico ya no te puedo respetar esto ya está o sea para poder tener una sociedad tolerante tenemos que ser intolerantes con los intolerantes tienes que respetar y si no respetas a chingar a tu madre deja de decir mamadas vivimos en sociedad 100% entonces tranquilízate lo que pasa es que ahora todo el mundo tiene una voz y cree que creen que el derecho de opinar les da la obligación de opinar de todo o hacer su propia desinformación cuando Sócrates dijo yo solo sé que no sé nada no lo dijo como de soy súper humilde yo solo sé que no sé nada porque soy súper humilde no lo que dijo es yo solo sé lo que sé pero también sé lo que no sé porque si yo sé lo que no sé no voy a andar diciendo mamadas porque sé que no sé si a mí me preguntas ¿cómo harías una operación a corazón abierto? no, tengo ni puta idea ¿cómo no sabes? no, no tengo ni puta idea no voy a dar sorpresa de eso no sé yo sé que de eso no sé hablo de lo que sé y esto sé y lo comparto pero esto no sé de acuerdo tú sé lo que no sé no te voy a hablar de cómo la economía en México no tengo ni puta idea no sé sé lo que no sé entonces pongo atención para informarme exacto y exacto y cuidas a quién le pones atención por eso Odin no sigue a cualquier persona o en este caso no sigue a nadie porque cuida qué mete a su cabeza y eso es muy importante y hago pendejo al algoritmo también cuando me basan las cosas empiezo a ver otras cosas que nunca o sea no nada más veo teos empiezo a ver a padres y a ver a cosas para que el algoritmo no me arroje nada más información que me convenga y que tengas equilibrio y empates perspectivas y tú saques tu conclusión ahora que estoy escribiendo la obra sobre Dios y estaba hablando sobre las mujeres y tal empecé a ver TikTok y empecé a buscar redes sociales de padres y tal y de feminismo y de los que están en contra y a favor y toda una serie de cosas y de repente y quería comprar un perro entonces me empecé a buscar perros y entonces de repente me hizo un talk de un perro bailando y el violador no eres tú y el perro bailaba mientras estaba en una iglesia y dije el algoritmo está diciendo el arroja este pendejo un perro feminista con una cosa religiosa o sea ya no saben cómo atacarte el algoritmo yo no sé de qué mandarme qué buena onda pues bueno Edward esperamos haberte dado algo de valor que seguramente fue mucho pero tú tendrás que interpretarlo y desmenuzarlo un poquito más este te mandamos un abrazo y pasamos a la última pregunta para este cerrar esta esta sección de constelación güey estás muy divertido y además con mucha sabiduría me gusta me gusta platicar contigo qué chido qué chido hola Luz ¿cómo estás? ¿si es Luz? sí está chateando creo que ya no nos hace caso a nosotros o no nos escucha o qué o le puso mute y nada más está diciendo este cabrón que ya se lo callen es que está en su trabajo y no le permiten hablar seguramente es que me van a oír que no estoy haciendo lo que debo entonces escribió la pregunta ah entonces no es esa luz es la otra luz no o sea es un micro ah ¿cuántas luces hay? las que necesites eso y aparte ¿es de Venezuela o de dónde? sí de Venezuela de Venezuela sí ya te escuché a ver este a ver a ver a ver no primero súper refrescante a veces escuchar no estoy de acuerdo con todas pero súper válido tus comentarios en una si estoy y creo que en aras de poder honrar justamente esa libertad que tenemos todos de pensar diferente quería hacerte realmente tres preguntas y más que preguntas para encontrar respuestas es para escuchar tus pensamientos porque me parece que nos nutrimos y nos enriquecemos justamente de la diferencia de opinión sí no tengo respuestas certeras pero lo que puedo decir es mi punto de vista y es perfectamente correcto claro tampoco claramente tranquilízate luz pero yo opino claramente no tienes respuesta cálmate porque somos millones de personas en el mundo y no es una verdad absoluta eso es algo que últimamente sí he estado internalizado bastante pero mis tres preguntas te las voy a hacer tres de una vez y tú luego escoges cómo las quieras responder la primera es qué pensamientos o cuáles son tus pensamientos sobre la expresión todo lo podemos pero no todo lo debemos entendiendo en este en este matice de colores incluso los extremos lo segundo es cuál es tu opinión en medio de toda la libertad que expresas en tu forma de ser sobre cómo diferencias tú el apego de un proceso normal de emociones o sea que qué te puede hacer pensar que una persona está todavía apegada a algo o que simplemente está en el proceso de montaña rusa de sus emociones en ruta a la salida en un duelo y la tercera la tercera es en mi pensar nosotros somos cuerpo alma mente y espíritu en dónde queda para ti el espíritu y la alma basándonos en que tus creencias o tu base de valores no de valores tu base de creencias está netamente en la ciencia ok ya se me olvidaron pero voy a empezar por la primera que me acuerdo más o menos yo se las voy a ir recordando sí ¿cuál es la primera? de la primera es bueno no yo me acuerdo de las primeras de las últimas dos creo que la primera no pegó yo me acuerdo de la primera sí de la diferencia de no todo podemos pero no podemos uno yo no creería eso yo creo que no todo podemos hay cosas que no podemos no todo lo puedes es una idea absurda si yo puedo tú puedes no ¿por qué? porque tú tienes dos metros más que yo o sea yo puedo a lo mejor con una escalerita o yo por lo mejor si ahorita no puedo no puedo competir con el mejor tenista del mundo porque no soy tenista porque no he aprendido tenis porque tengo 52 años o sea hay cosas que no voy a poder ya no pude ser medallista olímpico ya no pude ¿no? hay cosas que ya no podrás o que podrás si te requiere un gran esfuerzo entonces no todo lo que quieres lo puedes y sí estoy de acuerdo en que no todo lo que puedes lo debes ¿no? habrá cosas que puedes hacer pero que no debas hacer y habrá cosas que no quieres hacer que tengas que hacer una de las cosas es ser adulto y ser un buen humano es saber que hay cosas que no son tu culpa pero sí son tu responsabilidad si yo tengo un perrito que no es mi culpa que se caiga en la casa del vecino no es mi culpa es culpa del perro pero es mi responsabilidad porque es mi perro entonces tengo que ir a recoger la caja de la casa del vecino porque es mi perro no es mi culpa pero es mi perro y es mi responsabilidad y eso es parte de ser adulto entonces saber para mí en mi filosofía tienes que distinguir entre lo que debes pero no lo que debes en una sociedad lo que te debes a ti mismo lo que tú te debes lo que te mereces eso es lo que más debes lo que tú te debes yo quiero andar con esta mujer pero me maltrata no me debo andar con esta mujer no me lo debo porque me maltrata porque me trata mal porque está de la chingada yo quiero pero no me lo debo o meterme chingaderas yo quiero tener un viaje pero no me lo debo porque te vas a abrir el puto cerebro porque ahí viste que la gente se echó a perder el pulmón se quedó en el viaje pendejo tu otro amigo ¿para qué te metes cosas? tengo amigos que parece que se les coló a tener prendida yo no quiero eso entonces no te lo debes trata de hacer cosas que no trata de hacer lo que te debes a ti mismo lo que te mereces ese es para mí el primer por donde navego eso que dijiste la segunda ¿tú sí te acordabas de la segunda? ya no el apego ¿cómo distingues entre apego ya no me acordaba hace rato sí tiene que ver con varias cosas una es el tiempo y otra el bienestar o el malestar que te hace o sea si tú dices ya no estoy apegado ya perdoné pero te sigue destrozando el hígado y sigue estando mal no lo has superado no está superado perdóname porque esto te sigue afectando alguna vez una mujer al teatro a decirme oye fíjate que porque me hacen las preguntas como tú me lo haces yo le digo no soy psicoanalista no tengo respuestas y la gente me lo hace como oye mira me está pasando esto yo no doy consejos una vez una mujer al teatro me dijo oye ¿cómo le hago para que mi hija regrese a la casa porque se fue? no tengo ni puta idea señora pero ¿qué me dirías? no tengo idea ya no la conozco no conozco a su hija pero a lo mejor si platico mediar con usted le digo no mames ni regreses porque yo me diga la chingada yo con media hora ya no la soporto no sé cuál sea la relación no puedo dar consejos no doy consejos pero doy mi punto de vista entonces una mujer una vez llegó al teatro a decirme fíjate que tuve un papá terrible que nos hizo mucho daño finalmente fue terapia entendí porque nos hizo tanto daño y porque todo y lo perdoné pero mis hermanos me dicen que no lo he perdonado porque no lo quiero ver no quiero navidad con mi papá pues no lo has perdonado porque no lo quieres ver es que ya lo perdoné pero no lo quiero ver estoy mal y dije yo creo que estás bien yo creo que puedes ir te perdono te perdono sigue tu vida ya no me hace enojar ya esto no me afecta nada más no te quiero ver si no te quiero de vuelta no te quiero de vuelta en mi vida y eso no quiere haber superado entonces a mí me parece que una de los primeros puntos es cómo se te sigue afectando cómo te va te sigue robando la paz si te sigue robando la paz y el bienestar y te sigue alimentando el miedo o la angustia no lo has superado y tienes que superarlo y dos el tiempo o sea si tienes que llorar una relación dos meses porque te dolió llorar dos meses si son seis son seis si es un año es un año si son tres no mames ve a terapia ya lo tuviste que superar ya tres años no mames hay gente que dice mi mamá se murió horrible no sé qué hace cuánto hace 22 años no mames ya no mames perdón pero ya no mames ya tienes que superarlo o sea si tengo cáncer sí ok si llóralo si sufrelo pero ya que sigue que sigue si sigues llorando yo por ejemplo ahora que la gente se cuestiona cosas que le pasaron en la vida me han pasado cosas terribles en la vida terribles de infancia de la chingada pero nunca me he sentido víctima y ahorita nunca me voy a ir a decir esto que viví fue un abuso y me violentaron no voy a llorar ya está y el trauma ya pasó ya no lo tuve ya no lo tuve no me voy a traumar ahorita porque no me traumé hace 20 años no se acabó punto y no te traumaste también es tiempo o sea como sabes nunca le diste la importancia real o sea bueno la importancia para hacerle un trauma ese es otro paquetito para desapaquetar en otro momento me afectó por supuesto pero yo como siempre he sido un sobreviviente o sea cuando no te puedes cuestionar si hay otra posibilidad de ser víctima no haces nada como los animalitos los animalitos dicen ay es que está mal que me ha cambiado la pata nada la pata sigues sigues no se cuestionan si sigue si se les prende el sentido del estrés y esta necesidad de superar algo pero luego se les apaga y a nosotros se nos queda prendido y con esto dice que no seas víctima pero a todo el mundo le pasa no sé quién tenga hijos pero esta cosa que dicen tu primer hijo se cae llévalo tráelo a ver si no está mal ay que tiene y el hijo llora y cuando el tercer hijo se pega es como ni lo veas para que no llore ni lo veas ni lo veas porque si tú le dices a tu hijo estás llorando estás mal va a decir tengo esta posibilidad y a lo mejor y a lo mejor ni siquiera sabía que tenía que llorar a lo mejor podía nada más hacerme así y se acabó muchas veces aprendemos en la vida a decir me caí ay estás bien síguele no pasa nada ok no pasa nada y aprendes a que no pasa nada y le sigues si no siéntate tómate tu tiempo cada caída se va a tomar su tiempo a mí me pasó que no me dio tiempo ¿no? entonces si he sido víctima si he sufrido muchas cosas pero ahorita no me voy para atrás a resolverlas o sea ya se resolvieron en su momento voy a terapia resolví las que sí me afectaron y ya estoy libre de culpas mi vida es anecdótica me urge conocer a tu terapeuta o sea no puedo entender quién puede entrar a esa mente tan estructurada de forma muy cool pero no sé si a lo mejor hasta flojera te da la terapia tradicional entonces tiene que ser alguien como muy objetivo también pues mira sí la verdad es que no quiero que seca mamón pero sí he tenido dos terapeutas en la vida he tenido muchos pero con los que me he quedado siendo dos personas muy inteligentes que no nada más porque Freud dijo sino porque oye a ver y te sueltan preguntas que dices ah cabrón ah cabrón ah cabrón y te mueven y salen diciendo no quiero regresar qué pedo esto no lo había pensado ¿no? entonces todos todos muy buenos sí muy inteligentes porque además me considero una persona inteligente pero también mi inteligencia me hace hacerme pendejo de formas inteligentes entonces cuando algo no está funcionando sé que algo está mal no lo veo y voy con un terapeuta y decirle esto está mal yo lo veo muy bien pues estás pendejo porque está mal o sea está mal me estoy pasando mal no está bien no está bien algo está aquí que no está funcionando porque ya tendría esto que estoy buscando y estoy angustiado de acuerdo es la solución entonces esa sería la segunda ¿no? o sea el tiempo y qué tanto te afecta porque tienes un proceso natural para superar las cosas pero ya 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 no puedes ver un español y decir es que nos conquistaron los españoles y yo sigo no mames ni siquiera estuviste ahí en ese puto pedo y la verdad es que el apego es una decisión que se mantiene diaria aunque sea a un grado más inconsciente pero es una decisión de estar ahí en ese sentimiento y en ese sufrimiento hay una tercera que nos puede recordar lo de Dios y de así que es el alma y el espíritu para ti no creo en el alma no creo en el espíritu no creo en el espíritu ok no yo creo que somos mente por supuesto somos cuerpo estamos en el cuerpo aquí estamos somos una serie de de química y de física y de biología somos unas sustancias que segrega este cerebro creo que si el alma existe de alguna manera existe en nuestra cabeza lo que tenemos es conciencia conciencia si hay algo que pueda decirle al alma del espíritu es la conciencia y si hay conciencias distintas hay gente más consciente que otra pero todos tenemos conciencia y el ser humano conciencia de sí mismo que es algo más complejo todavía que es lo que nos hace tener todas estas maneras de juzgar hicieron un experimento donde pusieron una computadora a jugar un juego de Jopardy de Jopardy este programa de preguntas muy importantes y muy profundas y muy de cultura general y cabrón que tienes que ser muy inteligente y brillante para saberlas programas están estructuradas en forma de respuesta entonces tienes que hacer la pregunta cabrón entonces hicieron una computadora pusieron una computadora a competir con el el güey más inteligente cabrón que ha ganado todos los Jopardys el más brillante y por supuesto que la computadora le ganó así le ganó ahora tú sabes que la computadora supo que le ganó tú sabes que la computadora estuvo contenta porque lo que hizo yes a huevo no le vale pito la computadora no está consciente nosotros sí nosotros podemos decir a huevo le gané o no eso tiene que ver con el cerebro con la conciencia de quienes somos entonces si hay alma o hay espíritu más que de manera espiritual y mágica lo veo como una serie de conexiones neuronales que nos hacen ser este animal prodigioso que tiene la enorme dicha de existir en un mundo con estas capacidades y eso me parece mayor milagro que cualquier otra cosa tengo la enorme dicha de existir existo yo estoy consciente de existir no mames eso me parece más importante que tener alma opino idéntico la verdad no tengo nada que agregar opino idéntico y creo que cuando la gente dice es que tiene un alma muy bonita y todo se refiere a esa personalidad que se genera a partir de todas tus conexiones neuronales y los estímulos que le das y cómo reaccionas a lo que te sucede y cómo piensas yo creo tengo un libro donde hablo del alma y digo yo creo que usamos la palabra alma o espíritu para hablar de una manera poética de algo muy bonito que tiene el ser humano exacto de esa belleza que hay de manera inexplicable a pesar de que somos una porquería de repente como especie esta cosa bonita que tenemos le decimos es el alma o tú te enamoras con el alma porque con el alma hablamos de profundidad y me encanta la palabra yo le digo quiten la palabra alma el de vocabulario no usémosla está padre y más allá del alma viene más allá perdón de la conciencia viene la energía que sí somos y que está comprobada y es lo que decía Odín que somos biología química y física que eventualmente algún día estará de regreso al origen pero no tendrá conciencia y yo opino igual que tú que la vida humana se distingue por su conciencia o sea porque dicen es que hay vida después de la muerte porque nuestra energía no se crea ni se destruye solo se transforma sí como energía puede ser pero como Odín o como Johnny no creo que estemos ahí porque no está nuestra conciencia que nos hace ser nosotros entonces por eso todo este capítulo hemos dicho disfrutemos esta única vida que tenemos y probablemente tendremos lo mejor que podamos y sin joder a nadie y todas estas cosas que dicen son de manera poética y está bien poéticamente pero así como que no te vas a morir nunca porque cuando tú tú y Luras van a ser parte de una planta pero ya no voy a estar ya sí me voy a morir o sea me voy a morir no porque vas a seguir viviendo porque tu huevete va a... o sea bueno esperamos haberles aportado mucho muchas gracias por estas tres preguntas Luz te las contestó a detalle y eso la verdad que maravilloso vamos a quitarnos estos mi querido Odín y vamos a pasar a la parte final de este gracias de este episodio que ha estado espectacular que son los consejos chingones ándale qué tal eh los consejos chingones nada comprometedor nada comprometedor son consejos chingones respecto a cuatro pilares que son como los pilares de los que yo trato de hablar constantemente en mi contenido y en todos mis cursos y demás el primero es tu relación con el pasado y ahí yo te quiero preguntar mucha gente por tener una mala relación con el pasado cae en esta depresión por una tristeza sostenida por un sufrimiento sostenido y que se habitúan a esa tristeza ¿qué les recomiendas a esas personas como un consejo chingón para poder combatir esa depresión más allá de ir a terapia o más allá de cualquier cosa por ellos mismos híjole es que más allá de ir a terapia es muy complicado porque cuando estás hablando del pasado estás hablando de lo que tú interpretas del pasado y tienes que tener una nueva interpretación y para poder tener una nueva interpretación tienes que tener nuevos puntos de vista a lo mejor no es terapia pero son buenos amigos a veces los buenos amigos son terapeutas pero para poder cambiar tu idea del pasado tienes que tener tienes que poder cambiar de donde lo estás viendo porque más importante que la realidad es cómo te cuentas la realidad lo que te dices por ejemplo una de las cosas que estoy escribiendo ahorita en mis libros está estudiado que cuando los bebés nacen lloran y el bulto así le pongo yo porque no es mamá el papá el bulto porque los ven un bulto que ni siquiera ven una sombra les da de comer y lloran y un bulto llega y los duerme y un bulto y el bulto y el bulto les resuelve todo y entonces ellos empiezan a creer que son el centro del puto universo y que son un yadais porque hacen y se mueve la mamá y llega wow yo lo muevo todo acabo de descubrir que aquí todo lo muevo entonces si se muere mi hermana ha de ser por mi culpa y si se mueren mis papás debe ser por mi culpa y es el primer trauma del ser humano que se que es culpable entonces a veces crees con eso y después entiendes por encimita que no fue tu culpa pero todavía tienes que a veces regresar al pasado y explicarle a ese niño que fuiste no fue tu culpa fue tu papá que era un pendejo fue tu mamá que era una cabrona no fue tu culpa entonces tienes que tener a veces un punto de vista externo que te lo haga ver para que digas ah cabrón entonces como puedes solucionar tu pasado teniendo otro punto de vista sobre tu pasado como puedes redefinir esa historia que sea real sin hacerte pendejo y sin inventarte cosas si me encanta el consejo chingón es cambiar la percepción que le diste en ese momento a cierta situación cosa o persona tal vez que otra cosa podría ser exacto y también verle a lo mejor los aprendizajes las lecciones lo que haya habido también bueno y entonces a partir de pensar diferente sentir diferente y actuar diferente me encanta ahora consejo chingón para lograr tu mejor versión y esto se refiere a tu relación contigo como me puedo llevar yo mejor conmigo conocete conocete sabe quien eres haz preguntas quién soy por qué soy así cómo soy cómo he sido pregúntale a tu mamá cuando eres chiquito qué quería yo cuando era chiquito ay fíjate en ningún momento me dejó de gustar esto ay por qué no me gusta esto por qué no pregúntate platicar contigo platica contigo y platica con los demás sobre ti sí así como conoces a alguien platicando tú platica contigo como tal por supuesto y de nuevo también yo siempre regresé a terapia toda la profundidad es un camino hacia adentro hacia adentro la introspección es maravillosa pregúntate cosas importantes lee autores chingones o sea cultívate conócete ve qué te gusta qué te mueve qué no te gusta por qué te gusta lo que te gusta por qué no te gusta lo que no te gusta cuándo decidiste y puedes cambiar la gente de repente dice es que yo no soy así porque no soy hipócrita todos somos hipócritas nadie era como era todos nos hicimos de alguna manera porque fuimos aprendiendo esto me funcionó porque tuve que ser un pinche terco toda mi vida para sobrevivir a un papá culero pero ahora ya no tengo ese terco ya no me sirve yo tengo una amiga que tuvo cuatro hermanos hombres y entonces para cuando llegaba la oreja ¿no? del pan dulce tenía que pelear corte creció de 19 20 años cuando empecé a crecer la actuación y entonces es mi madre y yo sé por qué es tanto pedo hasta que de repente le empecé a conocer le dije es que tú creciste pensando que si no te peleabas por la puta oreja tus cuatro pero ya no están tus cuatro hermanos quieres una mujer adulta con que digas oye esta es mi oreja la parto ya porque estamos entre adultos ya no tienes que ponerte de pedera loca de mierda nada más di oye este es mío y ya se te respeta claro totalmente consejo chingón para tus metas hay mucha gente que cree y yo sé que tú no crees y por eso te lo pregunto en decretar como solamente decretar sin pasar a la acción ¿qué puedes tú decirles a esas personas como consejo chingón para que lo que crean querer o quieran conseguir realmente puedan conseguirlo tengan un chance de conseguir que no es certeza la única mira si yo tengo un secreto de la vida es uno chingale es el secreto chingale 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 es el secreto de la vida chingale 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 si te cansas te sientas te descansas tomas un minuto una chelita una coca lo que te guste y después levantas y le vuelves a chingar hasta que te mueras le chingas le chingas le chingas habrá cosas que lanzastres habrá cosas que lanzarte y ya tú tira tira eso es todo nada más intenta va cambiando tu técnica no es por aquí es por acá hay miles de puertas miles de maneras de ser feliz miles, miles muchísimas maneras de ser feliz no más es una no más ser escritor, cantante lo que quieras lo que quieras yo hice pasteles hice galletas papel maché a ver dónde puta salta la pinche liebre por eso es lo que dije hace rato no me defino soy director le entro soy director va, mompetero órale voces a lo que haya que entrarle lo que quiero es ser feliz lo que quiero es estar bien contento vivir bien estar bien es lo que quiero y si el día de mañana tengo que hacer pasteles haré pasteles y si vengo que chingame chingo y le chingo y punto ahí a eso voy no decreto no pido porque ni siquiera existe o sea yo llevo cinco auditorios nacionales y el primer auditorio nacional con a vivir con un monólogo escrito por un mexicano actuado por un mexicano producido por un mexicano que además ni era estrella de televisión y de cine cuando yo empecé a vivir era imposible decretar eso era inimaginable o sea no había actor que dijera alguna vez ni siquiera o sea ni siquiera sabías que era posible hacer eso no existía en México yo he logrado algo que ningún otro actor había logrado antes 18 años de un monólogo y hacer lo que era indecretable ¿qué hice? le chingué poquito a poco caminando con lo que hay se presentan las cosas y lo voy haciendo la vida y con eso voy a dejar porque yo no lo he mucho es un juego de Tetris la vida levantando el cuadrito y aquí y de repente dices ay esto es mágico porque tienes muchas cosas que estoy decretando hasta que te sale el puto palito y dices chingada madre pongo esta mamada pero si yo madres y luego de repente sale algo que te salva la vida y dices ay no mames que bueno que chingada lo único que estás haciendo acomodando lo que la vida te avienta y a veces cuadra y piensas que es mágico y es justo que este cuadrito que me sería mucho para acá no el Tetris no está aventando lo que tú estás decretando pendejo te está aventando lo que hay y a veces cuadra y a veces no claro y a veces tienes juegos y dices no mames parece que lo están planeando y da mucha paz verlo así consejo chingón ese consejo chingón sería ver la vida como un juego de Tetris me encantó y el último consejo chingón y con esto básicamente nos vamos a ir despidiendo es sobre las relaciones principalmente de pareja en qué qué priorizarías tú para poder hacer equipo con alguien en una pareja en qué te fijarías o qué verías en esa persona tener puntos de vista sobre la vida iguales una visión parecida parecida ok muy parecida qué más este ya con eso lo resuelves todo sí lo demás sí físico química conexión intelectual finalmente si tienes esa visión lo demás se da o sea es visible que no cojas rico con quien tienes una conexión profunda de ver las mismas formas si me explico es más fácil puedes tener todo el sexo chingón y rico pero con todo lo demás no importa o sea lo que importa es la conexión la conexión va llevando a otras cosas es muy raro que tengas una conexión profunda con alguien chingón y que tengan puntos de vista iguales y que no sea rico el acercamiento es poco probable puede pasar pero es poco probable o sea por sobre todas las cosas yo creo que yo creo que opino igual que tú la conexión la conexión intelectual no solo física no 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 la física no no dura nada intelectual las risas las pláticas la visión y tener puntos de vista iguales y semejantes de acuerdo yo ahora que en esta soltería que he hablado con mi terapeuta de conocer gente de repente de repente conoce a alguien y dices que yo doy terapias ay que padre la terapia sí trabajamos con niños chicos porque es importante la terapia al principio ay que padre sí yo soy una doctora que trabaja con no sé con los chacras de los niños de sus vidas pasadas y yo digo ay ya valió pito ya valió pito ¿no? o conozco a alguien que no yo este no como carne yo ok está bien porque a mí me gusta que comamos igual y que podamos darte probar la comida y compartamos está bien y comes todo no o sea sí o sea no como hongos porque recogen la energía negativa de la tierra y yo puta ya valió madre y así voy entonces llegué con mi sopé y estaba a decirle creo que mi estandarte es que no diga mamadas ese es mi estandarte es lo único que pido que no diga mamadas es muy difícil sí entonces que tengas estos puntos de ver estos puntos de vista similares cuando dices tú y yo no tenemos nada que ver tú estás viendo para allá y yo estoy viendo para allá y a lo mejor tú estás bien y yo también porque cada quien tiene su punto de vista pero nos pasamos viendo lo mismo y sí nos ayuda las cosas que somos diferentes pero mayormente si yo no quiero salir de antro y tú eres anterero todas las noches va a llegar a un punto en que va a estar rascando la puerta para querer salir y yo voy a decir quiero salir sí entonces prefiero andar con alguien que no quiera salir de antro para que nos quedemos en la casa viendo Netflix de poca madre exacto si tú eres vegetariana y no vas a comer nada que no sean semillas vamos a tener pedos porque el reto yo te voy a decir prueba una carnita pues si lo que me estoy juntando contigo va a poder compartir la vida que nos gusten más o menos las mismas cosas 100% tocaste un tema y con esto ya voy a cerrar la soltería que opina de Indu Perón de la soltería que está bien no tienes por qué ser pareja con nadie ya puede ser una decisión que se puede vivir en esta época plenamente desde hace mucho si puede estar soltero porque estar mejor soltero que tener una vida llena de pedos no mames pero además no es una cosa moderna es más vale solo que mal acompañado lo dicen desde hace muchísimo tiempo no es así como la poca y no descubrió nadie desde hace mucho tiempo sabes que está mejor solo que estar con pedos lo que pasa es que ahora se acepta más muchos tipos de vida y muchas preferencias y dimensiones diferentes yo un mes fui a comer con unos amigos que de repente me decía una amiga que si es que estoy leyendo con un cuate que está casado pues me dice que ya se va a divorciar pero no pero entonces estoy esperando pero ya no sé qué hacer pero la chingada entonces una vez le dije yo todo vi con su mujer pero me dice que yo no la quería pero están saliendo y le encontré un mensaje wow mi otro amigo no estoy leyendo con un cabrón pero entonces fíjate que me puso el cuerno porque dice que es normal porque tenemos el poliamor pero a mí no me gusta para la chingada y entonces no sé qué hacer porque entonces me meto a la televisión y nos peleamos y mi otra amiga no es que estoy leyendo con un cuate y me platicaban las historias y platicaron todos sus dramas y entonces se mete la chingada y me dijo y tú cómo vas y yo no yo bien yo bien yo no me ando con mamadas yo bien yo bien padre soltero o sea si yo me lo paso muy bien conmigo para que yo quiera estar contigo tengo que pasarla mejor contigo conmigo no me robes mi soledad si no vas a hacer una cosa chingona si cuando tú eres una persona feliz como lo que hemos hablado y completa sumarte a algo tiene que ser realmente alguien feliz y completa claro y además no tienes que sumar encárgate que la pasemos bien yo ya gano bien tengo mi casa tengo mi carrera no necesito que me ayudes me aconsejes por supuesto que me sienta bien con que no la hagas de pedo con que estemos bien con que no vengas a estar chingando o sea si estoy de acuerdo en que va a haber pedos si va a haber pedos vamos a tener problemas y vamos a tener desencuentros claro pero que no sea la constante que no sea la constante de acuerdo encárgate de que no la pasemos bien y yo me encargué de que no la pasemos bien y estaremos poco más o sea tu vida tú la ves siendo un soltero con a lo mejor parejas por etapas pero nunca con una sola para toda tu vida con una sola para toda tu vida si se da se da tuve una relación de 8 años increíble si te quedas 20 años que padre si te quedas 100 veces que chingón mientras esté padre está padre claro mientras disfrutas mientras dura por supuesto ahora que eso es muy congruente con lo que dijiste de voy viviendo y voy surfeando la vida como se me va presentando no tengo nunca que tener una relación y decir ay no vivimos dos semanas que mamada es esa no mames no viviste dos semanas como mamada que es eso yo me hice una relación de 8 años o sea para mi las relaciones son como un embarazo empiezas a tener una relación como un embarazo y ya si cumple el año ya estamos ya estamos en una relación ya nos conocemos al principio el amor es muy lindo y no bebes defectos luego viene el amor real y luego ya viene el amor maduro ahí es cuando está el amor esto me salió una semana dos semanas yo soy difícil de coger no cojo fácilmente no tengo sexo casual yo necesito una conexión una conexión siempre digo mi sexo casual dura 3 o 4 meses es lo que dura mi sexo casual tengo que tener una conexión profunda y si me puedo es como tener un buen trabajo si llega un trabajo en el que me voy a quedar 20 años siendo feliz claro que me quedo no mames porque no me voy a quedar si sigue estando poca madre me voy a quedar y si dura 50 años 50 años me quedo feliz si es una relación es una relación si es un trabajo es un trabajo si es mi departamento es mi departamento estoy feliz estoy bien porque me voy a mover estás chingón ¿sigues siendo feliz? sí ¿te estás bien con tu vieja? sí ¿se aman todavía? a huevo no cogemos igual pero estoy bien no me quiero ir a coger con nadie estoy aquí contento quédate me encanta necesitamos todos esos lentes con los que ves la vida gracias Odín por todo esto que dijiste que además es muy auténtico o sea creo que se nota que lo traes en tu ADN o sea no es algo que traes aprendido no es algo que traes ahí nada más como un speech para vender algo te felicito por esa filosofía de vida que además no solo comparto sino que me inspira porque te aprendí muchísimo en esta plática y bueno pues ojalá que a todos les haya gustado este episodio te doy nuevamente las gracias y seguro que nos vamos a volver a ver pronto porque eres un invitadaso aunque no lo creas como todos los demás y bueno pues nada muchas gracias y yo creo que se merece un gran aplauso a nuestro invitado el día de hoy muchas gracias nada más para cerrar a la gente que le haya gustado este episodio ayúdenme con dos cosas comentenme un sí o un me encantó o lo que quieran comentar y ayúdenme a compartirlo porque a lo mejor a ustedes les gustó pero hay gente a la que no solo le gusta sino que le puede tocar la vida para bien y puede a partir de ahí ir a terapia ir a alguna de tus obras inspirarse de otra manera o incluso entrar a todo este universo que estamos tratando de hacer que es conquista tu mundo muchas gracias Odín nos vemos pronto y gracias otra vez aplausos